Buenas noches a todos los locos de la historia en esta nueva era, en este nuevo periplo que vamos a comenzar, tanto Miguel Ángel López de la Asunción como yo mismo, pues en busca de esos locos por nuestra historia, esos temas que van a interesar muchísimo en este nuevo ciclo de conferencias, esta nueva etapa, este conocer, este momento de investigar y de conocer el pasado tanto de nuestro país como de nuestra historia, digamos en mayúsculas, es decir, nuestra historia humana desde sus comienzos hasta la actualidad. Y vamos a tratar muchísimos temas en esta temporada que seguro que van a ser del mayor interés para todos. Sin ir más lejos, esta noche vamos a tener a Santiago Ovillo, una persona muy bien formada, una persona que, profesor de secundaria como yo, y versado, muy versado y ha publicado libros muy interesantes sobre el siglo XVIII, sobre la dinastía borbónica y sus comienzos, pues desde Felipe V hasta Carlos IV, vamos a pasar por Fernando VI también, y seguro que van a conocer muchísimos aspectos, pues a veces desconocidos, y que pues tanto Miguel Ángel y yo, pues queremos que disfruten y que conozcan y que descubran. Y para ello, pues cuento con la grandísima ayuda y la colaboración de mi alter ego, de mi gran amigo Miguel Ángel López de la Asunción, que le tengo que agradecer muchísimo su apoyo, tanto moral como su apoyo técnico y su esfuerzo titánico, pues en todo, en todo lo que rodea, pues lo que no se ve por parte del público, ¿no? Todos los aspectos técnicos, tecnológicos, de edición y de maquetación, ¿no? Y de subida de estos vídeos precisamente a nuestros canales. Miguel Ángel López de la Asunción, precisamente es una persona en la cual confío y está muy bien versada. Es licenciado en filología inglesa por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de filología románica y obtuvo el certificado de actitud pedagógica por el Instituto de Ciencias de Educación de dicha universidad. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, ha recibido muchos galardones, muchísimos reconocimientos y ha publicado muchísimos libros y conferencias. Es coautor del libro de máximo éxito que os recomiendo a todos los que participan en esta conferencia y a todo nuestro público, que es el libro sobre los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, que es un libro fundamental para el conocimiento de este hecho heroico de nuestro país y de artículos sobre la misma temática en revistas de Historia Militar, revistas de Ejército, revistas Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial, los periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido muchísimas conferencias, 50 conferencias por toda nuestra geografía y además lleva una página, un foro, un lugar donde pueden conocer todos los hechos de este gran acontecimiento como es justamente la gesta de Valer, esa página que son los últimos de Filipinas que pueden visitar y que lleva ya 12 años de actividad interrumpida y que cuenta ya cerca de 9.500. Yo ya he perdido la cuenta, yo soy miembro de esa página y que seguro que Miguel Ángel va a contarnos ahora seguidamente todo su trabajo y todo su esfuerzo por hacernos conocer de esos hechos tan importantes en nuestra historia. Ahora voy a dar paso precisamente a Miguel Ángel López de la Asunción. Miguel Ángel, tu turno. Pues muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por compartir un viernes más de Historia con nosotros. Año nuevo, vida nueva, empezamos un nuevo camino. Esta página, este grupo, esta aventura llamados Locos por Nuestra Historia, que básicamente es eso, disfrutar de la historia, sin más, de la que nos han contado y de la que no. De episodios que incluso desconocíamos que existían. Ver episodios de mano de las personas que lo han investigado de primera mano, como es el caso de Santiago Bobillo, compañero y amigo, y dejarnos de leyendas negras y de leyendas rosas, porque ni todo son luces ni todo son sombras. Y nosotros queremos conocer todo y no nos dé miedo ver que esa leyenda negra y esa leyenda rosa nos ajusta a la verdad. En el término medio creo que nos vamos a quedar, pero eso no nos va a quitar ni un ápice el orgullo que tenemos y que sentimos por nuestra historia. Y nada, por mi parte, invitaros a participar de ahora en adelante en esta gran familia que se forma en el día de hoy y también pues a continuar esa labor que seguimos desde el grupo Los Últimos de Filipinas, en mayúscula, en Facebook. Iniciamos ya el decimotercer año de lucha titánica por dar a conocer un episodio otra hora olvidado y que gracias a Dios ahora tiene una salud envidiable. Es uno de esos episodios rescatados de nuestra historia que ahora ya, gracias a Dios, le suena a todo el mundo. Tenemos monumentos. En algunos meses, si Dios quiere, tendremos alguno más. ¿Verdad, Azucena? Tendremos un monumento más en Villa del Manzo, gracias a Dios. Y continuar rescatando héroes olvidados y episodios de nuestra historia. Y agradecer sobre todo a Santi que haya tenido la diferencia de compartir con nosotros esta noche infernal de enero, por lo menos aquí en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Y muchas gracias. Seguro que vamos a compartir muchas veladas. Vamos a luchar muchísimo por la historia en general, la historia en mayúsculas, por llevar justamente la objetividad al conocimiento de la historia tanto de España como universal y de todas las épocas, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Y ahora llega el momento, precisamente, álgido, el momento que todos estamos esperando, el momento en que vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Santiago Ovillo, madrileño, nacido en 1990, el cual obtuvo la licenciatura en filología hispánica en el año 2014 y el máster de formación de profesorado en 2015. Desde el 2018, es profesor de lengua en Madrid, de secundaria, aprobando las oposiciones en 2018. Entre sus obras, ha publicado su primera obra, ha sido Grandes Cargas de la Caballería Española, publicado en el 2016. Y en el 2019, ha visto la luz, ha dado luz, precisamente, a su segunda obra, Las hazañas españolas en el siglo XVIII. En este haciago 2020, tiene la alegría de ver un cuento suyo, publicado, que es Monarca, dentro de la antología Tras las huellas del dragón. Don Santiago Ovillo, abra su micro y delítenos con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, Miguel Ángel, tanto por la estupenda presentación como por haberme invitado a este Locos por nuestra historia. Y, a su vez, muchas gracias a todo el público que va a oír mis locuras y las de los españoles y ociochescos. Bueno, hazañas españolas en el siglo XVIII. ¿Cómo se me ocurre a mí escribir este libro? Bueno, pues, cuando estaba escribiendo yo Grandes Cargas de la Caballería Española, repasando las que tienen que ver con la Era de las Luces, precisamente con la época de Felipe V, me empecé a dar cuenta de la cantidad de hechos interesantes que había en una época que es muy, muy desconocida por el español de a pie. Sucede que conocemos muchísimo el siglo de oro con los tercios y con la maravillosa literatura de hombres como López de Vega, Quevedo, Góngora, etc. Y conocemos también muchísimo el XIX, tanto por cómo empieza con la guerra de la independencia y, bueno, sobre todo por cómo acaba con el desastre del 98 y por todos los vaivenes y tornados políticos que hay en España. Pero el XVIII es ese gran desconocido. Y, pues, bueno, empecé a documentarme y a investigar mucho y vi que había información muy buena para hacer un libro y aquí estamos. Como ya comentó Miguel Ángel, no solo hazañas bélicas como tal, que hay unas cuantas y muy desconocidas, sino hazañas de todo tipo y calado. Va a haber hazañas científicas, va a haber hazañas sociales, va a haber hazañas culturales, hazañas exploratorias, hazañas políticas, de muy diverso pelaje. Y, bueno, sin ya más demora, tras esta pequeña presentación, pues, hablo del libro como tal. Ya anuncio que es una quimera intentar en 40 o 45 minutos hablar de 100 años, así que voy a ir un poquito reinado a reinado de los reyes del XVIII y con los puntos más álgidos. Bueno, pues empezamos por el primerísimo, por Felipe V. ¿Qué ocurre con Felipe V? Es justo el primer borbón que llega a reinar a España porque Carlos II ha muerto sin descendencia. ¿Qué pasa con Felipe V? Es un rey que llega muy joven a España, con 17 años, pero, sin embargo, que ya muy pronto causa buena impresión en España, tanto por la juventud y buena salud de la que goza, sobre todo frente a su antecesor, que era Carlos II, que siempre estaba enfermizo y sentado. Y por la guerra de sucesión española, siempre luchará al frente de sus hombres, lo que le va a valer el apodo del animoso. Esta fama guerrera le va a venir muy bien porque le va a dar mucho lustre. Y al revés, el ejército se va a beneficiar de que Felipe V haya sido soldado porque en campaña va a haber compartido con los soldados todas las faenas, es decir, tanto las marchas, pasar frío, dormir al raso, etcétera, etcétera. Respecto a la guerra en el XVIII, en el reinado de Felipe V, hay tres principales frentes en los que se va a mover Felipe V. Contra Austria, contra los piratas musulmanes, y, tercero y más importante, contra Inglaterra, que va a ser la eterna enemiga de España en el siglo XVIII. Empezando por Austria, que es un país con el que España nunca ha tenido demasiado problema, más que nada por la distancia que hay entre sus fronteras. Al contrario, normalmente gracias a los Hasburgo siempre hubo una relación con los austriás. ¿Qué pasaba aquí? Como en la guerra de sucesión española lucharon a cuchillo tanto el archiduque Carlos de Austria como Felipe de Borbón, va a haber mucha malquerencia entre ambos monarcas. ¿Qué significa esto? A lo largo del reinado de Felipe V, sin contar la guerra de sucesión española, va a haber tres guerras que van a involucrar la lucha de España contra Austria. La guerra de la Cuádruple Alianza, la guerra de sucesión polaca, y la guerra de sucesión austriaca. Por límites de tiempo y por no tenerles a ustedes, espectadores, hasta las tantas, me voy a limitar a la guerra de sucesión polaca. ¿Qué ocurre en la guerra de sucesión polaca? Igual que los visigodos, los polacos formaban parte de una monarquía lectiva. La dieta polaca elegía entre los nobles quién de ellos iba a ser el rey. Hay dos principales candidatos a la corona a mediados del 1733. Augusto y Stanislao. ¿Qué ocurre? La dieta polaca por inmensa mayoría escoge a Stanislao. ¿Qué pasa? A Augusto esto no le hace ni pizca de gracia y pacta con austriacos y con rusos para que le presten apoyos militares y a cambio él ya en el futuro les devolverá el favor. Que esto se acabará traduciendo en la partición de Polonia. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. ¿Qué ocurre? Ven los polacos que a su país se empiezan a entrar tropas de Sajonia, de Austria y de Rusia y claro, se empiezan a trinchar como buenamente pueden y piden auxilios internacionales. En un principio llegan Francis y Cerdeña para ayudar a Polonia. La ayuda francesa no es tan filantrópica como parece porque bueno, Stanislao era el suegro del rey de Francia así que bueno, Francia no quería perder en el este de Europa su potestad. Y Cerdeña pues estaba a ver que caía porque los Sajonia en ese momento no es que empiecen a unificar Italia pero cada vez se está haciendo Piamonte, Sajonia, Cerdeña más y más grande repitiendo otros estados. ¿Qué ocurre en medio de este lío internacional? que España ve que a río ha revuelto ganancia de pescadores y se deja gasajar por Francia y bueno, mete la patita y se pone a ayudar a Stanislao de Polonia aunque él probablemente a los soldados españoles si les preguntaras en esa época quién era en Stanislao primero no te supieran responder. ¿Qué ocurre? Se va en banza por el mar y por tierra aprovechando que Francia es un país amigo que es la gran diferencia que va a haber con Napoleón Bonaparte cuando mucha gente se burla de que los españoles fueron unos ingenuos al dejar cruzar por sus territorios hacia Portugal a los ejércitos napolónicos y no, esto era una práctica muy habitual en el 18 y toda la caballería española fue por la costa sur francesa y no hubo el menor problema. ¿Qué ocurre cuando los tres ejércitos el sardo el español y el francés se reúnen en Italia? Pues que cada uno quiera atacar una zona distinta. Total, que al general español que era el duque de Montemar desde España le dicen que se olvide de colaborar con franceses y con sardos y que vayan a reconquistar Nápoles. Se traspasa los estados papales los estados pontificios nuevamente sin ningún problema con la población se paga todo lo que se gasta no se abusa de la población y se llega a Nápoles. ¿Qué ocurre en Nápoles? Pues que los italianos estaban deseando que los españoles volvieran por dos motivos. Primero, se guardaba muy buen recuerdo de los españoles de todos los siglos anteriores antes del tratado de Utrecht y en segundo lugar estaban sangrando impuestos los austríacos a los italianos. Total, que en cuanto empiezan a aparecer las primeras aspas de Borgoña muchos italianos muchos napolitanos se empiezan a levantar contra los austríacos. En ese momento Austria lo tiene un poquito complicado para mandar refuerzos porque se está luchando en ese momento por toda Europa se está luchando lo mismo en Polonia pero no solo ahí también en Lorena y también en Milán. ¿Qué pasa? El auge insisto que tienen los españoles es brutal y toda la población se vuelcan ellos les da comida les da cobijo les ayudan a tener guías que eso es muy importante tener prácticos sobre el terreno sobre todo si estás en un país desconocido y no sabes por dónde te vas moviendo y eso les permite hacer muchas emboscadas a los austríacos y si bien muchas veces no pueden actuar para las tropas de Austria sí que las dejan sin bagajes van poquito a poquito desangrándolas. ¿Qué ocurre? Los austríacos se dan cuenta que como con las relativamente pocas tropas que tienen en Nápoles no tengan apoyos desde la propia Europa las van a pasar canutas así que se van hacia la costa Adriática hacia lo que es la zona de Bitonto y esperan refuerzos croatas. El duque de Montemar va dejando sí va dispersando sus fuerzas para dejar asedios muy formales para vencer a las guarniciones austríacas por hambre o incluso por asedio con apoyo de la Marina Española de la Real Armada que ya hablaremos un poquito de ella después. ¿Qué ocurre? Se entera por el servicio de inteligencia español que van a llegar 6.000 croatas como la Marina no lo impida así que tienen que librar batalla campal cuanto antes aprovechando que todavía superan numéricamente al enemigo. Se produce en este sentido la batalla de Vitonto y qué ocurre en la batalla de Vitonto que tiene lugar el 25 de mayo de 1734 gozan los españoles de un poquito de superioridad numérica porque son 12.000 soldados contra 8.500 austriacos que pese a que de buenas a primeras pueda parecer una diferencia muy importante que lo es gozan los austriacos de la ventaja estratégica de estar en posición defensiva es decir cuentan con trincheras y con reductos en dos conventos de tal manera que es una posición fortificada ¿cómo se despliegan los españoles? en el ala izquierda caballería una línea central muy muy larga de infantería y en el ala derecha también caballería y toda la retaguardia caballería casi como si fuera la primera guerra mundial la infantería con las tropas nobles españoles que son las reales guardias españolas tanto la guardia española como la guardia balona avanzan a todo correr contra las trincheras austriacas y aunque con los coraceros austriacos van a van a cargar contra ellos a caballo para impedirlo demuestra el temple la eficacia y la disciplina española que el regimiento de la corona se para en seco esperando a que lleguen los caballos austriacos se quedan muy muy quietos y justo cuando los tienen encima disparan ¿qué ocurre? todo ese regimiento austriaco desaparece donde había caballos y hombres de repente ya solo queda polvo en paralelo la caballería española empieza a rodear los conventos y empieza a cargar contra los que los defienden y en este momento la caballería austriaca es la más famosa que hay en Europa porque había vencido en sí, batallas como la de Belgrado a los otomanos pues ocurre que la caballería española que no era ni tan pesada como los coraceros ni tan ligera como los úsares vence a ambos a la caballería ligera austriaca porque sus caballos son más grandes y vamos se imponen más en el cuerpo a cuerpo el empuje es más importante y a los coraceros aunque pueda parecer una tontería porque van mucho más libres y ligeros los españoles sin corace y se pueden mover en el cuerpo a cuerpo con mucha más maña ¿qué ocurre? ya están todos los españoles en las trincheras austriacas y Montemar ya ordena que se haga una carga general la caballería ya rodea el monasterio los dragones se bajan de los caballos y empiezan a saltar a granadazo limpio el edificio desprendido por los infantes austriacos y o bien los austriacos se rinden o bien se desbandan y acaban en Bari o en Bitonto donde al final se van a acabar rindiendo porque ven que no hay manera de que les llegue a tiempo los refuerzos y que si no o se mueren de hambre o incluso se arriesgan a que la población italiana que hay allí los acabe linchando estas de las victorias más limpias que tiene el ejército español en el siglo XVIII no llega a tener 100 muertos no llega a tener 200 heridos mientras que el ejército austriaco va a tener hasta donde creo recordar mil muertos mil heridos y el resto ya sea la propia batalla o unas poquitas horas después todos prisioneros en paralelo que pasa habíamos hablado de que 6.000 croatas tenían que llegar para reforzar al contingente austriaco en Nápoles pues esos croatas nunca van a llegar porque la Real Armada está el acecho en el Adriático impidiéndolo ¿qué ocurre con la Real Armada? igual que con el ejército Felipe V se vuelca muchísimo en en su marina porque con muy buen ojo se da cuenta de que España es una potencia planetaria tiene literalmente un pie en todos los continentes y si no tienes barcos no puedes defender ni conectar todo eso ¿qué ocurre? se demuestra la marina española muy superior a la marina imperial y o captura los barcos croatas o incluso los hacen callar un ejemplo concreto de Francisco de Obando que era capitán de fragata al asalto por sorpresa toma el castillo de Brindisi justo con lo que nombraba Ramir hace poquito con 100 infantes de marina y con 200 marineros y tanto por el buen adiestramiento de unos y de otros como por la sorpresa toman el castillo prácticamente sin bajas y esto le va a valer en el futuro ser el marqués de Obando para los que sean aquí muy seguidores de Blas de Lezo este fue uno de los capitanes que luchó junto a él en Cartagena de Indias con si mal tengo ahora mismo la duda si dirigía el buque dragón o el buque conquistador pero bueno que era uno de los capitanes de navío que lucharon junto a Lezo contra los ingleses ¿qué acaba ocurriendo tras el fin de la guerra de sucesión polaca? pues bueno después de Nápoles cae también Sicilia por los mismos motivos muy rápido la población italiana busca mucho más el afecto español que al austriaco y bueno los austriacos se acaban dando cuenta que están solos aislados en un país que no les quiere y aunque la guerra acaba en 1735 se acaba imponiendo el golpista Augusto y no es tan aislado España empieza a recuperar lo perdido en Utrecht y recupera a Nápoles y Sicilia en ese sentido de las mejores victorias y más baratas en en el material humano que hubo muy poquitas bajas españolas por lo que estamos comentando que es totalmente distinto invadir un sitio si cuentas con la población local que sin ella eso por parte austriaca segundo frente el frente islámico hay una expresión española muy conocida que es no hay moros en la costa que esto a día de hoy ha quedado como el refrán pero en su momento era una realidad muy turbia muy fea porque todo el norte de África los puertos eran bases piráticas y iban contra el sur de Europa pues esto sobre todo hacer esclavos ¿qué pasa? en España muy poquitas ciudades costeras existían en aquellos momentos salvo algunas muy concretas como Cartagena Barcelona Valencia etcétera porque eran las que mejor estaban amuralladas y protegidas el resto en la costa muy poca gente se atrevía a sentarse por los esclavistas ¿qué ocurre? Felipe V esto también se lo toma muy en serio y va a hacer varias medidas para paliar esto por un lado el asedio de Ceuta que por cierto es el más largo de la historia que se conoce muy poquito de ello pero desde 1694 hasta 1727 que no es poquito tiempo precisamente lo van a estar defendiendo los españoles de un gran ejército marroquí de 40.000 hombres digo marroquí porque a finales del 17 sobre 1670 nace Marruecos y ya se desliga del imperio otomano ¿qué pasa? era vital mantener Ceuta no solo para evitar que los piratas tuvieran otra base más sino para evitar que los ingleses desde Gibraltar cerrasen el Mediterráneo a quien ellos no quisieran que puede parecer una cosa muy ambiciosa pero los ingleses estaban dispuestos a hacerlo incluso apoyaron a los marroquíes para tomar Ceuta eso por una parte segundo potenciar que hubiera corsarios españoles defendiendo las costas españolas por ejemplo alguien que va a estar en los tres primeros reinados del siglo es decir tanto con Felipe V como con Fernando VI como con Carlos III que es Antonio Barceló que es de los más grandes corsarios españoles que hemos tenido y además el inventor de la lancha cañonera y tercero y último se reconquista Orán que se había perdido durante la guerra de sucesión española y de tal manera que en Argel se evita que los piratas tengan otra base más aquí en esta batalla también participa Blas de Lezo pero bueno insisto por falta de tiempo que ya casi he consumido la mitad de mi tiempo no me meto mucho y bueno lo tercero y lo último lo gordo de Felipe V los ingleses con los ingleses Felipe V y en general todos los reyes españoles de este siglo van a tener siempre algún conflicto para que los oyentes se hagan una idea de cada tres años del siglo XVIII uno hubo guerra con los ingleses se estuvo siempre siempre a la gresca muy rara vez hubo una apazuradera con ellos sobre todo por desde tiempos de Lord Dictador de Cromwell de hacerse con toda la América española que ahora que lea el libro se verá si lo consiguieron más o menos pues de la guerra contra los ingleses de Felipe V la más famosa que tenemos es la guerra del asiento de la oreja de Jenkins que es en la que afortunadamente se ha inmortalizado al bueno de Blas de Lezo por ello no voy a caer ahora en hablar del asedio de Cartagena de Indias porque quien más quien menos todos conocemos un poquito del pero voy a hablar de lo que ocurre justo después con Vernon que es el que montó toda la operación para intentar hacerse con Cartagena de Indias ¿qué ocurre con Vernon después de fracasar estrepitosamente a Yantelezo? pues que se da cuenta que como no consigue algún triunfo significativo se la va a cargar ante el Parlamento inglés ¿qué decide hacer? como le pilla cerca en el Caribe decide asaltar Cuba porque primero tiene una posición estratégica muy buena y segundo porque en La Habana estaban los caudales españoles todos los metales preciosos impuestos etcétera que permiten a las tropas de Europa sufragar sus gastos militares ¿qué ocurre? se da cuenta Vernon que tanto en Santiago de Cuba como en La Habana lo están esperando los buques españoles y todos los cañones de costa y bueno como ya había cobrado en Cartagena de Indias no le apetece volver a sufrir cañonazos ¿qué hace? navegando navegando hace una cinta y acaba en la valla de Guantánamo hace un despliegue muy bien hecho se hay que reconocérselo a Vernon y con cuatro mil soldados de a pie y más varios colonos con los que quiere fundar allí una nueva colonia que llamará Cumberland en honor al hermano del rey Jorge de Inglaterra pues empieza a sentar a los ingleses ¿qué ocurre? Vas crear una colonia tan pequeñita no es lo único que quiere quiere desde tierra en combinación con varios de sus barcos hacer una pinza tanto sobre Santiago de Cuba y La Habana y luego ya desde ahí dominar toda la isla problema que es justo lo que hablábamos de la diferencia que hay cuando se toman Nápoles y Sicilia por los españoles ningún cubano quiera los ingleses las cosas como son no tienen guías prácticos si no saben dónde se están metiendo pues intentan atravesar los ingleses desde Guantánamo o la selva para llegar hasta para llegar tanto a Santiago de Cuba como La Habana en lo que hoy en día es el Parque Nacional de la Piedra pero se encuentra en un terreno dantesco son junglas que no hay caminos ni siquiera hay senderos es todo sumamente inhóspito y por si fuera poco hay soldados españoles ya sean nativos de la isla o de ultramar que les emboscan en formación de guerrilla como si fueran francotiradores se emboscan en la selva y desde posiciones aventajadas pues les disparan y los ingleses no saben por dónde les han venido los tiros ¿qué pasa después de tres días de intentar avanzar por la jungla? que los ingleses se dan cuenta que no hay manera humana de que lleguen ni a Santiago ni a La Habana y dan la vuelta para atrás naturalmente hostigados por las tropas españolas aquí Vernon recibe un nuevo revés pero él no se desalienta cree que a lo mejor puede fundar como en Gibaltar una poderosa colonia y desde ahí ya en el futuro lanzar mejores expediciones lo malo en Guantánamo no hay ni acceso ni agua potable ni apenas comida salvo quizás la de la pesca de vez en cuando ¿qué pasa? cada vez que los ingleses intentan meterse en la selva las tropas cubanas o los atrapan los emboscan y los matan si a esto se le suma que empieza a haber fiebre amarilla disentería y todo tipo de epidemias al final lo que pasa es que los ingleses tienen que abandonar esa colonia medio hacer y volver hacia Jamaica y aquí ya es cuando efectivamente a Vernon lo llaman desde Londres diciendo que eran tantas bajas y tantos muertos y tantas pérdidas de barcos que aquí era una normal y naturalmente lo destituyen así tres episodios bélicos que se acudieron el reinado de Felipe V y bueno ¿qué diferencia hay de cómo empezó el reinado de Felipe V o cómo acabó? pues para empezar una España que apenas tenía 26.000 soldados para cubrir todo un imperio planetario la cosa cambia llega a tener aproximadamente si mal no recuerdo 140.000 soldados que eso ya es una cifra más que respetable para defender una gran porción de América Filipinas y bueno todo lo que es la costa española más tropas expedicionarias y en base a la guerra Felipe V creó una gran industria porque por un lado varias fábricas de armas pero sobre todo varias fábricas que tenían que ver con los barcos ya fueran de velas de jarcias de mascarones de proa y todas estas fábricas ayudan mucho a la economía española Felipe V además que se da cuenta de un defecto muy gordo que tenía la población española en los tiempos de los Hasburgo que es que salvo los oficios del soldado y el agricultor el resto se conservan o bien de musulmanes o bien de judíos ¿qué hace? él empieza a dar dignidades como exenciones de impuestos perdón a gente que hace oficios como lo de siderúrgica naval etcétera incluso a los doctores obliga a la gente que les dé tratamiento de caballero que les llame de hedón estabiliza mucho la economía Felipe V no vuelve a haber grandes crisis económicas en su reinado y desde que acaba la guerra de sucesión hasta su muerte el precio del pan siempre más o menos se mantuvo estable que eso siempre es de agradecer por la población civil a la que la guerra ni le va ni le viene mucho pues acabando con Felipe V hereda el trono su hijo mayor Fernando VI Fernando VI por un lado es bastante distinto a su padre en el sentido de que es mucho menos bélicoso se le conoce como el pacifista o el pacífico por ello la guerra literalmente él dijo que era una cosa repugnante que no había que evitar la medida de lo posible ¿qué significa esto? va a hacer una política gracias a su ministro José de Carvajal y Lancaster muy potente que en sus propias palabras es la de amigo de todos y enemigo de nadie empieza a establecer relaciones comerciales y diplomáticas con muchos países unas salen mejor y otras peor por un lado con Austria ya finalmente se entierra la hecha de guerra y efectivamente ya en lo que restó de siglo y bueno en lo que restó de historia ningún español ni ningún austriaco volvieron a cruzar armas con Cerdeña que se las habían visto también muy enquinadas lo mismo vuelve a haber buena relación para intentar aislar a los piratas musulmanes de pues esto de la caza de esclavos y de estar bien armados juega un tira y afloja con Dinamarca y con Hamburgo porque eran ciudades que su industria armamentística armaba precisamente a los piratas marroquíes y otomanos ¿qué ocurre? España pone todas las cartas sobre la mesa y dice si comercéis con marruecos no comercéis con España y cierra el comercio no pasa mucho cuando tanto daneses como hamburgueses acaban diciendo vale vale nos interesa más la mercancía española que lo que nos puedan dar los norteafricanos y reculan también se hace un intento muy bello pero que a la par acaba siendo infructuoso de acercarse a Inglaterra Fernando VI con toda su buena voluntad intenta evitar que haya guerras en el futuro con Inglaterra pues como con Francia otorgándole ciertas concesiones comerciales para que no se vea la necesidad ni de contrabando ni de asaltar las costas españolas y aunque la corona inglesa se mostró muy partidaria de estos acuerdos porque eran bastante razonables el parlamento se negó y para que nos demos cuenta de cómo se las gastaban los ingleses de la época y bueno un poco también los actuales decían que no era necesario pagar con dinero algo que se podía coger literalmente por la fuerza cosas más simpáticas y alegres del reinado de Fernando VI pues bueno toda esta neutralidad ¿en qué se traduce? que hay muchísimo dinero para invertir en la propia España y a dejarse de guerras extranjeras ¿qué va a hacer Fernando VI? pues va a invertir todavía más en la industria nacional va a crear muchísimos caminos carreteras va a crear más puertos de montaña también muchos puentes para facilitar que los españoles circulen por su propia tierra y gracias a uno de los médicos más extraordinarios de la historia de España que es Pere Virgili Tarraconés para más seña e inventor de la tracheotomía él va a dirigir muchos proyectos tanto de construcción de hospitales por toda España como de universidades pues esto para aprender de medicina aquí perdonar que consulto la chuleta y a modo de curiosidad porque en ese sentido da gusto el reinado de Fernando VI que es tan bonito como desconocido los ilustrados se empieza a inculcar además de todo ese optimismo también cierta ecología se quiere mantener bello el paisaje español porque muchas veces bueno los bosques había que liquidarlos para construir flotas ¿qué se hace a partir de de Fernando VI y de sus ministros? solamente entre 1746 y 1749 se plantan más de dos millones de árboles en España tanto para poder crear flotas en el futuro como para literalmente que no se pierdiera la belleza del país con más optimismo que con cabeza se intenta hacer como en Holanda canales que unirán toda España que se puede ir desde el norte hasta el sur con barcos y es un proyecto muy bonito pero con la feina de que España es después de Suiza el país más montañoso de Europa y bueno los canales están complicados de hacer y aunque no triunfan en el sentido de ir de una parte a España a la otra canales como el de Castilla que pasaba por todo lo que es Valladolid Burgos etcétera por lo menos trabaja o dan a todos los albañiles a todos los jornaleros que fuera del verano tenían otra cosa que hacer y bueno permite que haya mejor riego en esas tierras finalmente pues le acaba llegando también la hora a Fernando VI tras un poquito más de una década de reinado y le toca sucederle a Carlos III su hermano pequeño sin meternos ya en el lío que fue la sucesión porque él era el rey de Nápoles y Sicilia decir que a Carlos III le toca una papeleta muy fea porque en ese momento que España se ha avislado de las guerras en el mundo en este momento hay una auténtica guerra mundial porque tiene lugar en Asia tiene lugar en América y tiene lugar en Europa estamos hablando de la guerra de los siete años también conocida como las guerras francoindias a todos de aquí los que sean fans tanto del libro o de la película del último moicano que sepan que es justo esa para que estén ubicados ¿qué pasa? Inglaterra ya no escondía las ganas que tenía de dominar todo el mundo porque aunque decía propugnaba que hubiera un equilibrio europeo en Europa puede pero en lo que era América y Asia Inglaterra quería ser ama y dueña de todo el orbe ¿qué ocurre? ataca todo lo que son las posesiones francesas tanto en Asia como en la India en las costas africanas y por supuesto en lo que es Canadá y la Luisiana francesa España en un principio no quiere saber nada de la guerra por lo que estamos diciendo por la neutralidad fernandina el problema Inglaterra sale de esa guerra reforzadísima porque tiene un extensísimo territorio y al final cuando España ya con Carlos III no le queda otra que unirse tanto para intentar ayudar a Francia como para defenderse de Inglaterra porque el desparpajo inglés se atacaba a incluso a naciones que eran neutrales en las costas españolas para depredarlas pues en la guerra de los siete años España entra tarde y mal y bueno va a tener dos importantes derrotas que son por un lado la de Manila y por otro lado la de La Habana que bueno luego se cambiaron por la Florida porque los ingleses descubrieron que ni los cubanos ni los filipinos los querían en absoluto y les estaban atacando con constantes guerrillas se pudo salvar la cara con varias operaciones tanto en Sacramento en lo que es la zona de Brasil contra los portugueses que eran aliados de los ingleses y por otra parte que es una historia muy bonita y que a mí me gusta mucho en Nicaragua con la heroína española Rafaela Herrera los ingleses como ven que después de Francia a lo mejor en la misma guerra se pueden cargar también a España van a una sí, una expedición contra Nicaragua de unos dos mil hombres ya para cortar América Española en dos partes y ya desde ahí irla depredando una hacia el norte y otra hacia el sur ¿qué ocurre? empiezan a remontar el río San Juan de Nicaragua y se chocan contra el castillo de la Inmaculada Concepción aprovechando por los espías ingleses que sabían que José sí, José Herrera que era el castellano acababa de morir hacia poco José Herrera era uno de los artilleros también volvemos a Cartagena de Indias que luchó junto a Blas de Lezo allí contra Vernon ¿qué ocurre? había muerto hace poquito pero sin embargo el sitio no estaba tan descabezado por dos cositas había un alférez muy carismático que se llamaba Juan Aguilera y que se convierte en el cerebro de la operación insisto en dos mil ingleses contra lo que deben de ser entre 75 y 100 españoles entendiendo los españoles pues todo lo que era allí nicaragüenses lo mismo fueran blancos negros que mestizos o indios y si Juan de Aguilar es el cerebro de la defensa Rafaela Herrera va a ser el alma ¿quién era Rafaela Herrera? pues la hija del anterior castellano que era una niña a la que desde muy chiquitina le gustaban muchísimo los cañones y su padre que le seguía la gracia no sé si con el consentimiento o no de la madre le enseñó desde muy pequeñita a disparar cañones ¿qué pasa? pues vestida de luto así de riguroso negro con estos vestidos tan dieciochescos se encuentra de repente que tiene dos mil ingleses ante su castillo y cuando los ingleses están montando el cuartel general para en fin ver qué estrategia toman contra el castillo hasta a buena señora no se le ocurre otra cosita que a sus 19 años coge el cañón lo apunta y destruye el cuartel general inglés y se lleva por delante al general británico a los ingleses esto no les hace ninguna gracia y empiezan a cargar como locos contra el castillo de la concepción lo malo que sin hacer ni trincheras ni parapetos y claro solo con escalas de asedio como si fuera la edad media y claro los fusileros españoles se los acaban llevando por delante y tras cinco días de asedio los ingleses tienen que poner pieza en polvorosa porque se dan cuenta que en absoluto van a poder tomar el castillo y que habían sido muy optimistas pues bueno después de la guerra de los siete años que a pesar de estas pérdidas de Manila y Navana que hubo que cambiarla por por Florida los españoles no salen tan perjudicados de la guerra ¿por qué? porque los franceses para compensarle por sus pérdidas le regalan la Luisiana francesa que era la Francia americana sin contar Canadá un territorio enorme no solo lo que es Luisiana y como tal sino otros estados como pueden ser Missisipi y todos los que siguen subiendo siguen subiendo hacia el norte hacia lo que es Canadá ¿qué pasa? se da cuenta España que tiene ahora mismo dos terceras partes de América del Norte y bueno ya una porción importantísima de América que ya por ahí ondea el aspa de Borgoña por todas partes otra figura que ha sido reivindicada hace poquito y también para bien igual que las de Lezo ha sido Bernardo de Galvez que también da gusto que alguien tan importante no solo para España sino incluso para Estados Unidos vuelva a ser reconocido pues no voy a hablar de toda la campaña de Galvez para ayudar a los recién nacidos Estados Unidos a independizarse perdón independizarse de Inglaterra porque ya más o menos la conocemos pero sí que voy a hablar dar unas pinceladitas de la reconquista de Menorca ¿qué ocurría con Menorca? tras la paz de Utrecht se la quedan los ingleses ¿qué pasa? igual que ocurría en las costas del Caribe esto era un punto peligrosísimo para el contrabando y bueno tener allí un puerto inglés nunca es nunca era agradable los ingleses siempre tuvieron muy mala fama con la población local que les visitaban ¿qué ocurre? los espías españoles empiezan a hablar con los mayorquines perdón con los menorquines se empiezan a hacer tratos se empiezan a hacer mucho espionaje y de Florida Blanca que era ministro de Carlos III se hace una de las operaciones logísticas y de encubrimiento mejores hechas y consiste en lo siguiente se prepara una gran flota y se hace crear a los ingleses tanto por todo lo que va en las bodegas como por el tipo de flotación que se hace de las naves que se va a ir a ayudar a los estadounidenses a América ¿qué pasa? el capitán hasta el último momento en el que zarpa el barco no se da cuenta de hacia dónde va la flota y giran 180 grados y se van hacia Menorca los ingleses no se esperaban en absoluto a la operación y de los cuatro puertos en los que atacan las naves españolas en tres se consigue atrapar por sorpresa a la guarnición inglesa y en el que no se llega a tiempo porque bueno la mala dejada al final fue contrario son en fin en el clima se van corriendo hacia el interior de Menorca a trincherarse y de tal manera que la operación les sale tan bien que no solo cuentan con todo el apoyo de los menorquines sino que incluso durante mucho tiempo Inglaterra estuvo sin saber qué estaba pasando en Menorca de lo bien que habían quedado aislados allí los ingleses esto por parte bélica de Carlos III pero vamos que tiene la fama que tiene por varios motivos en primer lugar se le llama el mejor alcalde de Madrid porque en palabras inglesas de ser la ciudad más sucia de Europa se convirtió en la más limpia y la más elegante porque todos los caminos los empedró los embaldos para que no hubiera que hacer con los desperdicios y la inmundicia lo de agua va por las ventanas crea un sistema muy muy innovador de alcantarillado con tuberías que era insisto en Europa no era ciencia ficción pero casi casi qué más cositas se crea también un servicio de barrenderos para limpiar las calles y se asegura de que en todos los edificios de Madrid la entrada siempre hay alguien que lo limpie que lo tenga bonito se crea también un sistema de alumbrado público con todo el empleo que ello genera con los laceros que cuando están anocheciendo lo encienden y cuando amanece apagan se crean un montón de los edificios más emblemáticos que hay en Madrid y de las ubicaciones como por ejemplo el Real Jardín Botánico las Cibeles el Real Edificio de Correos etcétera etcétera que contribuye todo ello a que sea una Madrid mucho más mucho más bonita un paisaje mucho más rico el Paseo del Prado es de las mejores ubicaciones de las que más se ha enriquecido porque se llenó de jardines de cafés y de tienda y aquí se diferencia mucho la monarquía española de otras europeas porque no era raro ver a Carlos III y a sus hijos visitando las tiendas tomando algo con el café hablando con el pueblo esto hizo que se diferenciara mucho a esas monarquías que estaban prácticamente edificadas con la monarquía española que era muy de pie de calle si a esto le sumamos que el retiro siempre que fuera con galas elegantes empezó a dejar pasar al público hace que insisto gracias a esto los problemas que hubo luego en Francia con la revolución francesa esto fue parte de lo que ayudó que en España no se produjeran actos como el de la guillotina me quedan cinco minutos vale muy rápido la ciencia en España con Carlos III también muy importante igual que con Felipe V y Fernando VI hubo muchísimos viajes científicos lo que hizo Fernando VI de mandar muchísimos estudiantes españoles al extranjero para que volvieran convertidos en grandes técnicos de campos como la botánica la metalurgia la química va a cristalizar y echar frutos con Carlos III porque todos esos estudiantes vuelven y contribuyen a hacer una España mucho más industrializada mucho más tecnológica etcétera etcétera y ya para ir acabando llegamos a Carlos IV que justo lo que comentábamos Alfonso y yo ayer Carlos IV podría haber sido en tiempos de paz igual que Fernando VI un rey bastante bueno no hay que olvidar que además de que él también lleva a cabo expediciones científicas como la de Malaspina sin ir más lejos o ser un hombre sí bonachón en el sentido de que es con él con quien se organiza la expedición filantrópica de la vacuna que lleva la vacuna contra la viruela por medio mundo no solo por España sino que bueno llegan los españoles y dicen bueno estamos delante de China también se la damos a los chinos pues tuvo la mala suerte que justo se produce la revolución francesa en su reinado ¿qué ocurre? en un principio Carlos IV y los españoles no se asustan tanto como el resto de europeos porque se piensan que va a ser una revolución parecida a la estadounidense y que como no es una colonia y el rey vive entre los franceses no le va a quedar otro remedio que aceptar la constitución sin embargo el signo de la revolución francesa va a ser mucho más sangriento que como ya sabemos todos que el de Estados Unidos ¿qué ocurre? a pesar de los ruegos de Carlos IV que incluso dijo que llegaría a reconocer a la república francesa como estado si se le perdonaba la vida a su primo a Luis XVI y se le permitía ya exigiarse en España cuando se le ejecuta no le queda otro remedio a España que irse a la guerra ¿por qué? no declarar la guerra a esa Francia revolucionaria que acaba de cometer regicidio era en ese instante traducido como estar de acuerdo con ella pues la intervención española contra la convención francesa tiene tres frentes el de los Pirineos con el gran general Ricardo que va a entretener muchísimas tropas francesas que no van a poder estar en otros frentes el americano luchando desde lo que hoy es Santo Domingo contra Haití y del que voy a hablar yo un poquito que es Toulon ¿qué ocurre en Toulon o Toulon? se convierte en un faro para los monárquicos franceses ¿vale? para la población que todavía apoyaba la corona francesa y pues igual que por ejemplo Mallorca o León justo todo lo que es esa costa se mostró muy monárquica ¿qué ocurre? tanto los ingleses como los españoles y otras potencias europeas empiezan a mandar allí tropas para intentar crear una punta de lanza por aquí en Toulon va a haber un capitán las tropas de tierra que va a dirigir a toda la infantería y caballería española que se llama Federico Gravina que será luego tristemente conocido por Trafalgar y bueno ya ahí ya va demostrando el carácter que tenía valiente y decidido y muy querido por sus hombres ¿qué ocurre? Toulon acaba cayendo por dos motivos el primero porque los ingleses querían convertirla en una nueva Gibraltar en vez de apoyar directamente al conde de la Provenza el que sería el futuro Luis XVIII deciden que es una propiedad más del rey Jorge a los franceses esto les sienta cuerno quemado y empiezan a retirar muchísimos apoyos y no solo los franceses monárquicos sino el resto de potencias europeas que veían que Inglaterra solo se quería enriquecer a costa de los demás por otra parte que a sediar Toulon llega un oficial jovencito que en ese momento no se conocía mucho que se llamaba Napoleón Bonaparte y que iba a dar mucho de qué hablar finalmente entre la desidia de los ingleses y el genio de Napoleón Toulon acaba cayendo pero ¿qué pasa? cuando están todos los europeos las tropas extranjeras evacuándola se dan cuenta las tropas españolas con horror que están dejando a los civiles franceses monárquicos a merced de los revolucionarios que basta pensar en lo que pasaba en el terror para ver lo que les iba a pasar a los que habían apoyado a los monárquicos pues cuando todas las tropas extranjeras se están huyendo en sus barcos 2.000 infantes españoles se enfrentan a 45.000 revolucionarios franceses no para vencerlos sino para contenerlos y dar tiempo a que todos los civiles franceses que puedan todos los monárquicos se suban corriendo a los buques españoles para poder huir a España se producen escenas que bueno que ahora mismo yo no puedo ni imaginarme de que hay padres que tienen que subir a los hijos porque no hay suficiente espacio en los barcos y se separan familias y que bueno después con la guiñotina ya los padres los hijos nunca más iban a volver a verlos perdón la alarma que ya me estoy pasando un minutillo pues a la carrera 2.000 soldados españoles los que estaban intentando contener a los revolucionarios ya cuando ven que es que no se puede hacer nada más salen todos corriendo llegan de milagro a los barcos les están esperando sus compañeros animándolos se suben corriendo los barcos salen y desde lejos ya los españoles solo pueden ver como se ceban los revolucionarios con los promonárquicos Samuel Hood que era el almirante de los ingleses frente a Juan Langara que era el español cuando se da cuenta de lo que ha hecho y del honor y el prestigio internacional que se van a llevar los españoles intenta volver a recoger a ciudadanos franceses tarde ya no había vidas que salvar finalmente España invade es invadida por Francia y bueno se tiene que convertir en aliada de los franceses aunque en España nace mucha gracia y le toca enfrentarse con sus barcos contra Inglaterra aquí todo el poderío nava el español que se venía viendo desde el 18 empieza a caer en picado por todos los encontronazos que tienen contra la Royal Navy y sobre todo pero no en exclusiva contra un oficial que iba a modernizar mucho la armada inglesa que se llamaba Horatio Nelson y ya para acabar esto una batalla muy desconocida en la que Horatio Nelson perdón Nelson no solo pierde la batalla contra los españoles sino que pierde su brazo que es el ataque a Santa Cruz de Tenerife ¿qué ocurre? la intenta tomar por sorpresa lo malo es que según la rumorología y la leyenda lo ve una pescadora canaria que estaba pescando da la voz de alarma y ya toda la guarnición se prepara ve que no puede y lo va a intentar otra vez el 25 de julio no conocía mucho el Santora Horatio Nelson español porque justo va al día de Santiago que es cuando están los españoles más enardecidos y hace un asalto a Amfibio con muchas barcazas e intenta tomar la isla lo malo de primeras que Antonio Gutiérrez que era el general español al cargo de las defensas se da cuenta que había un huequito muy estratégico y manda poner ahí un cañón que se llamaba el Tigre porque bueno todos los cañones en aquel momento tenían nombres pues el Tigre de un tiro muy certero le arranca el brazo a Nelson y se tiene que volver al barco a que se lo curen el desembarco ya empieza mal pero aún así los ingleses son más que los españoles y todavía más fuerte los españoles poco a poco van dejando atrás la playa van retrocediendo hacia la ciudad y aquí se produce un antecedente muy importante de lo que va a ser los sitios de Zaragoza y Gerona la guerra de independencia la población civil por iniciativa propia se une a la infantería española y con lo que tiene a mano ya sea cuchillos de carnicero macetas palos piedras lo que sea empieza a apoyar a la milicia y a la infantería española y al final los ingleses ante esa marabunta no les queda otra que rendirse se atrincharan en el convento de santo domingo y ya ahí pactan la rendición y Horatio Nelson la firma de Malagana pero la acepta y en el 18 dentro de lo malo las pérdidas no fueron demasiado gordas contra los ingleses creo recordar que solamente se perdía en esta guerra Trinidad lo malo ya vendría después de Trafalgar pero esto ya es cuestión de hazañas del siglo XIX y eso en el libro no toca y hasta aquí mi conferencia espero haberles entretenido y no haberles aburrido mucho muchas gracias seguro que no nos ha aburrido nada Santiago porque de verdad que hemos hecho un periplo muy interesante a lo largo del siglo XVIII y por todos los reinados de los primeros borbones y bueno y ahora precisamente ha sido una conferencia maravillosa y vamos a dar ahora el primer la oportunidad en este momento dinámico pues para realizar las preguntas yo yo tengo preguntas o tengo reflexiones que hubiera pasado porque claro Napoleón Bonaparte quiere utilizar la frota española precisamente para digamos invadir Gran Bretaña que hubiera pasado si no se hubiera producido la batalla de Trafalgar porque tiene que cambiar de táctica a raíz de esa derrota del almirante Villeneuve y tiene que digamos establecer un bloqueo continental ¿no? a no poder ya invadir Gran Bretaña un bloqueo continental que provoca justamente que haya aliados de Gran Bretaña como Portugal que al negarse a ese bloqueo continental provoque ese casus digamos esa excusa de Napoleón de pactar con España la invasión de Portugal ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido esa excusa? porque hubiera realizado también esa invasión de España hubiera necesitado sustraer la corona a la monarquía de Carlos IV o hubiera cambiado las cosas en algún momento ¿tenía ya preconcebida esa idea de invadir o de usurpar el trono español? ¿o fue digamos lo que cambió Trafalgar cambió un poco la táctica de Napoleón en cuanto a la península ibérica? Santiago abra el micro ay perdona que no atinaba pues pregunta muy muy interesante hay un libro que bueno está en la bibliografía que la voy a citar porque me parece un libro espectacular que es de Roberto Muñoz Bolaños que se llama Trafalgar 1805 Gloria y derrota de la armada española ¿qué pasa en este libro? es una investigación brutal no solo de la batalla en sí sino de todo todo lo que ocurre antes todo el contexto bélico y de todo de cómo se prepararon las tropas de uno y otro bando ¿qué pasa? Roberto Muñoz habla de algo que no se suele tener en cuenta que es que igual que España tenía en los Pirineos un cordón sanitario para impedir que llegara la propaganda revolucionaria Inglaterra tenía otro cordón sanitario pero no era montañoso era acuático y maderero acuático por el mar del norte y maderero por la cantidad de barcos que había ahí vigilando posibles incursiones francesas para que nos hagamos unidad de esto Jane Austen cuando escribió libros como Orgullo y Prejuicio perdón se ve que hay soldados por ahí casacas rojas pero no se sabe a dónde van se sabe sólo que hay tropas yendo y viniendo la censura allí en Inglaterra era tremenda para que no pudiera pasar allí lo que estaba pasando en Francia eso por un lado y segundo lo que se desconoce mucho es que no sólo estaba la escuadra de Horatio Nelson buscando a la franco española por si se les ocurre invadir Inglaterra había aquí perdonad que no me lo sé de memoria pero había por lo menos otras tres o cuatro escuadras pendientes dicho de otra manera aunque Villeneuve y los españoles hubieran vencido a Nelson en Trafalgar lo cual era difícil porque Nelson hay que reconocerle que varias innovaciones que metió en la escuadra inglesa en la Royal Navy fueron las que decidieron la batalla y bueno además la estrategia de él el primero como guerrero de Galvez que al final acaba muriendo por eso aunque hubieran vencido ahí los franco españoles a la larga las otras flotas o los hubieran desgastado o los hubieran acabado venciendo así que al final sí o sí Napoleón habría querido hacerse de todas maneras con la corona española para ahogar al comercio inglés en base al comercio español y bueno naturalmente también chaparles el chiringuito a los ingleses que supone a Portugal por supuesto y Brasil muchas gracias Santiago perfectamente y además muy brillantemente Santiago voy ahora a dar la palabra a Miguel Ángel López de la Asunción Miguel Ángel adelante pues muchas gracias Santi se me ha hecho cortísima macho cortísima y quiero quiero que nos cuentes un poco sobre un personaje del que tú y yo somos grandes admiradores que es Jorge Juan Santa Cilia yo de pequeño decía que era primo mío porque yo tengo un apellido que es Sicilia también no es de los primeros pero mi apellido es Sicilia y yo decía en el cole que era de mi familia cuando el marqués de la Ensenada le manda a Inglaterra y se la lían los ingleses ese 007 español del siglo XVIII cómo se la aspergeña para hacer lo que hizo que me gustaría que nos lo contases aunque sea someramente pues Jorge Juan efectivamente uno de esos personajes extraordinarios que tuvo el XVIII español y a lo largo de tres reinados que tanto con Felipe V de jovencito con Fernando VI ya maduro y ya anciano con Carlos III que es asombroso las edades del hombre justo se cumplen con él y con otros dos grandes españoles el corsario Antonio Barceló y el gran médico Pere Virgili todas figuras muy interesantes pero bueno con Jorge Juan efectivamente con Fernando VI aún dentro de la neutralidad inglesa Fernando VI no era estúpido sabía de las apetencias de Inglaterra por hacerse pues con el mundo que parece algo muy megalómano precisamente de villano de James Bond pero es que era así decía que en Europa podía haber equilibrio pero lo que era Europa África tal lo que era todo para sí ¿qué ocurre? hay hasta ese momento muchos encontronazos marítimos entre españoles y ingleses ¿vale? unos que acaban mejor como puede ser la Carla del Glorioso o la Batalla de Tolón y otros que acaban mal como Cabo Pasaro ¿qué ocurre? se manda a Jorge Juan ya por ser un hombre de confianza de España a Inglaterra a hacer averiguaciones que vaya a espiar los planos de los astilleros ingleses para ver cómo puede mejorar con ellos las naves españolas pero también para que vea de estrangis y le empiece a comer la oreja con perdón de la expresión a varios técnicos ingenieros etcétera etcétera de las navieras inglesas para llevárselos a España para que trabajen para pues esto para los españoles con los irlandeses no hay ningún problema estos ya le dicen veriros y se vienen pero con escocéses galeses ingleses bueno hay que prometer buenos sueldos tal y lo acaba haciendo los ingleses que insisto tienen servicios de espionaje muy bueno se acaban dando cuenta pero con tan mala suerte que este disfrazado de paisano se pudo meter en un cuando ya había contratado a toda la gente y se estaba yendo para España se mete en un barco haciéndose haciéndose la mar hacia Francia y ahí encima los franceses le le felicitan por la rechifla de que un inglesa un español habla mejor inglés que los ingleses como en My Fair Lady vaya y qué pasa con esto este espionaje industrial va a servir para que haya barcos españoles que sin exagerar tengan una duración de 100 años de servicio que eso navalmente es una burrada porque la carcoma perdón la broma estos parásitos que se ponen en la madera en el mar se cargaban los barcos que de hecho se llamaba la broma desde tiempo de los romanos por pensar que algo tan tan potente tan glorioso como una trirreme unos bichitos chiquitos te la destrozaran por el casco a ver si puedo citar alguno de estos barcos alguno de ellos que participa en Trafalgar por cierto vamos a ver algunos ejemplos como por ejemplo el guerrero que estuvo en servicio desde 1754 hasta 1854 o el soberano que estuvo en servicio desde 1755 hasta 1854 dicho de otra manera que efectivamente el 007 español no solo por espionaje que Jorge Juan se pone a escribir libros porque este hombre lo que hacía triunfaba en ese sentido era un auténtico genio pues esta es una de sus muchas medallas espero haberte respondido muchas gracias Santiago muchas gracias Miguel Ángel ahora vamos a dar la ocasión de participar a la fundación Horacio Lucharne que es Antonio que lo he descubierto esta noche siempre daba nunca sabía su nombre Antonio abra su micro y adelante gracias muchas gracias tanto a Alfonso como a Miguel por este evento extraordinario y por supuesto a Santiago que ha hecho una exposición maravillosa 100 años en 45 minutos no es nada fácil sin embargo creo que hay varias cosas a destacar de lo que ha expuesto Santiago que es el hecho de que a pesar de que muchas veces se dice que los borbones que tanto mal hicieron a España con todo lo que recuenta o relata Santiago se ve que no es así hay muchas cosas importantes que también los borbones han contribuido para la construcción de España entonces a veces se demonizan a los borbones y se olvidan mucho de las cosas que ha dicho Santiago ahora un poco directo al siglo XVIII que Santiago nos ha narrado me surgen varias preguntas voy a tratar de resumirla en tres o cuatro hay una cosa que mencionó Santiago acerca de las expediciones científicas y los logros no militares y efectivamente estando yo acá en Ciudad Bolívar en Santo Tomé de Guayana estoy consciente de que esta ciudad fue fundada en el siglo XVIII en 1766 64 a raíz de una mudanza de la ciudad original que era Santo Tomé de Guayana que se había fundado en 1595 es decir esta ciudad su versión su última versión fue creada en tiempos de Carlos III pero esta ciudad surgió a consecuencia dicen algunos de una expedición científico limítrofe que el rey creo que era Carlos III había ordenado a un funcionario llamado Solano en 1753 con la finalidad de determinar los límites entre los territorios de Portugal el Brasil y los territorios de España en América del Sur esa expedición ocurrió creo que fue en 1753 esa expedición a pesar de que tenía ese propósito más o menos ambicioso y desde hace un tiempo o desde hace mucho tiempo la corona española quería fijar el límite no fue exitosa aparentemente porque los portugueses nunca fueron muy cooperativos en determinar el límite entre el Brasil y lo que era la América Española entonces mi pregunta a Santiago va en esa línea ¿podría un poco exponer o tratar de analizar las razones de por qué las dificultades entre Portugal y España para colocar ese límite entre lo que era la América Portuguesa y la América Española y le lanzo una hipótesis ¿no tendrá eso algo que ver con el hecho de que en el lado pacífico digamos si tomamos en cuenta el tratado de Tordesilla y la delimitación entre las posesiones portuguesa y española del lado pacífico España de alguna manera había abusado al tomar Filipinas porque al fin y al cabo quedaba del lado portugués y de repente los portugueses trataron de compensar eso tratando de mover siempre los límites en la América Española hacia 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 más hacia el oeste ese por ese lado luego como la ciudad de Santo Tomé de Guayana se muda en el siglo XVIII a consecuencia de los múltiples ataques de ingleses, franceses y holandeses que ocurrieron durante el siglo XVII inclusive en el siglo XVIII Inglaterra ataca a la ciudad una vez más y también a consecuencia de sus ataques se decide la mudanza de la ciudad no sé si Santiago tendrá algunos datos acerca de la la manera en que qué política o qué o cuál fue el secreto el secreto de la corona española para poder resistir tantos ataques en el caso particular de Santo Tomé de Guayana durante el siglo XVII y XVIII y no perder Guayana porque al final él comentó que la única cosa que se perdió fue Trinidad y Trinidad era parte de Guayana entonces fue tan difícil para Inglaterra tomar Guayana después de tantos ataques cuál era el secreto de la defensa española y luego por qué fue tan fácil la toma de Trinidad y luego otro dato que tal vez el amigo Saltego pueda confirmar es el hecho de que en el siglo XVIII en Guayana comiencen a introducirse las misiones de capuchinos catalanes que van a tener un efecto económico bastante interesante porque van a generar un aumento de la economía de la región cosa que no había ocurrido durante los Habsburgos y que ese aumento de la economía de la región va a ser de tal magnitud que inclusive cuando España pierde Guayana en 1817 básicamente todo el tesoro acumulado por las misiones del Caroní la de los capuchinos catalanes va a pagar muchos de los gastos que luego va a tener la guerra de independencia y la guerra de América del Sur creo que no exagero cuando digo que buena parte del tesoro que habían acumulado los capuchinos catalanes en Caroní en Guayana fue la que se utilizó para pagar a la legión británica para pagar las armas para pagar mucho de lo que después pasó en toda América del Sur algunos inclusive dicen que la pérdida de Guayana fue lo que ocasionó la pérdida del imperio español o de la caída de toda España un comentario al respecto me gustaría escuchar de Santiago y luego cuando él habla de Menorca me parece recordar que hubo una en alguna parte leí que el episodio de Menorca también tuvo mucho que ver un arreglo tras bastidores una especie de compraventa entre el inglés y el español me gustaría que él dijera algo al respecto si es que ocurrió o son solo fantasía y luego por último bueno penúltimo el asunto de Manila y La Habana que me parece un poco llamativo como fue fue muy fácil para los ingleses tomar Manila y La Habana lo cual me resulta un poco extraño no sé si fue algún episodio extrabélico que explique el por qué esa caída de esas dos importantísimas ciudades del Imperio Español y la última pregunta acerca del sistema educativo que él mencionó que en el siglo XVIII estamos en plena revolución industrial también inglesa ¿qué cosa tomó España? porque yo me imagino que así como tenían buenas espías y buenas informaciones ellos se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando en Inglaterra la máquina de vapor todos los cambios tecnológicos que estaban ocurriendo ¿qué decisiones claves pudo o dejó de tomar o tomó la corona española para no quedarse digamos atrasada en esa revolución industrial que estaba comenzando a aparecer en el siglo XVIII muchas gracias disculpa tantas preguntas Santiago pero muy interesante el tema felicitaciones otra vez pues muchas gracias por las felicitaciones y voy a intentarte ir respondiendo a todas que no las he ido apuntando a ver si me acuerdo de memoria primera pregunta lo de las filipinas por el tratado de tordecillas pregunta muy interesante porque efectivamente se saldría del margen español este archipiélago para entrar dentro del marco portugués ¿qué pasa? los primeros Habsburgo Carlos I y Felipe II se dieron cuenta de que eso realmente pasaban que se habían extralimitado ¿y qué hacen? se la compran a Portugal dicen vamos a hacer un acuerdo la pagamos y aquí ya paz y después gloria y efectivamente ya con filipinas por parte portuguesa no vuelve a haber más reclamaciones eso por un lado respecto a Guayana investigando bueno el libro no sé si lo habrás leído ya o lo tienes todavía vale pues te comento justo si le vas echando un ojito hay un capítulo específicamente dedicado a la guerra de Guayana pero concretamente en los tiempos de Carlos III pongo un poquito en antecedentes con lo que había pasado con Fernando VI y Felipe V y efectivamente se habla de de los monjes de los misioneros que estuvieron ayudando a los nativos ¿qué pasa? muy parecido a lo que se ve en la misión en esta película preciosa de Niro Liam Nielsen y Jeremy Irons los misioneros tenían un liderazgo importantísimo entre los indios ¿y qué pasa? se dan cuenta de que los holandeses los están esclavizando a muchos nativos de Guayana que hacen como los sacerdotes de la reconquista o incluso como el predicador inglés del patriota que a veces los pastores tienen que defender a su rebaño de los lobos pues se ponen a dirigirlos ellos mismos a la batalla ¿qué pasa? poco a poco con el nuevo brío que cobran estos misioneros con las nuevas tácticas también y nuevas armas y con más dinero que les puede llegar a ello para apoyarles pues poco a poco van a expulsar los españoles a los holandeses de la Guayana de tal manera que se quitan un problema muy gordo que era de lo que estamos hablando de racias que estaban diseñadas para cazar esclavos que eso era un drama gordísimo entre los españoles fueran insisto blancos negros mulatos o indios volviendo a lo de la expedición de límites y perdona que voy como los monos balanceándome entre las lianas la expedición de límites efectivamente como Fernando VI era tan pacifista lo primero que hace es justo el país que tiene al lado pues estrechar buenos vínculos con Portugal en Europa se logran allí no hay ningún problema el asunto americano es más espinoso porque hay siete misiones guaraníes y sacramento ¿qué pasa? hay que cambiarlas porque sacramento era un cuchillo que se metió en las costillas del imperio español y desde ahí se podían hacer precisamente esas expediciones en busca de esclavos ¿qué pasa? si bien con creo que era José I que es un rey con el que se llevó Fernando VI muy bien el problema es el hijo que tenía un carácter marcadamente anti español y pro inglés iba a hacer todo lo posible por romper el tratado de límites y al final efectivamente lo va a lograr lo bueno del tratado de límites que aunque queda en nuestra memoria como un intento español sincero de hacer las paces con Portugal que por todo lo que se hizo por el Amazonas se descubrieron nuevas especies se cartografió muchísima selva y eso dentro de lo que cabe por lo menos ha quedado todavía para hoy otro tema vale La Habana y Manila ¿por qué caen? Manila te lo digo ya directamente porque el ataque fue tan sorprendente desde la India que fueron los ingleses que acaban de vencer a los franceses que los españoles no se lo esperaban en absoluto Manila resiste como puede y lo bueno que se consigue enfugar los caudales reales que era lo que realmente iban a buscar los españoles y aunque los ingleses van a intentar dominar el resto de la isla ya el resto de los filipinos que les tenían los ingleses una tirria tremenda se van a mostrar leales a España y cada vez que salgan los ingleses de Manila emboscada los únicos que no van a seguir esta tendencia van a ser los chinos porque todos los colonos chinos que había en Filipinas se crean que los nuevos amos del archipiélago iban a ser los ingleses y se convierten en esa palabra tan fea que es colaboracionista bueno los españoles fueran blancos o fueran tagalos no les gustó mucho esto ya que cada uno se imagina lo que le pasa a los comerciantes chinos el caso de La Habana es más sonado ¿por qué? lo bueno de estar mucho tiempo en paz es que con Fernando VI es que la nación se revitaliza en lo interno lo malo es que su ejército y su armada se quedan un poquito por detrás de Europa en un momento muy gordo además porque ¿qué estaba pasando en Europa? hay un rey prusiano que se llamaba Federico II que había introducido innovaciones militares muy muy importantes y que luego en ella se va a sacar los terceros para mejorar también el ejército español ¿qué pasa? varias de estas mejoras que se habían quedado solo un poquito atrasadas los españoles pues no se las esperaban y entre eso y que el ataque en inglés es muy decidido porque saben que igual que en Cartagena de Indias tienen el tiempo en su contra que como pase demasiado tiempo de asedio la fiebre amarilla los deja todos por los suelos hay que reconocer no solo ese retraso y que a lo mejor los españoles se habían confiado demasiado en la neutralidad sino esto que fue efectivamente una buena operación inglesa eso hay que reconocerlo y no sé si me he dejado alguna pregunta por responder porque sí Trinidad Trinidad y la revolución industrial inglesa su efecto o su desde en España vale por un lado Trinidad que esto ayudó a que sí que los americanos hicieran todos los procesos independentistas ya fuera con Trinidad o Santo Domingo cambiarlo por todo lo que fue el norte de España cuando entró la convención francesa estas pequeñas islas se usaban como monedas de cambio ¿qué pasa? esto con toda la razón del mundo en Hispanoamérica no gusta un pelo porque si bien es cierto que legalmente eran exactamente iguales a un ciudadano fuera de Murcia de Madrid o de Guadalajara en ese sentido insisto con toda la justicia del mundo les hizo sentirse despreciados y pues sí que tiene que ver con no Guayana pero sí Trinidad y Santo Domingo con esto que estamos comentando vale respecto a la educación en la era de las luces la ilustración para más señas claro la educación se tiene por algo importantísimo sin ir más lejos con Carlos III se crea la educación primaria obligatoria en España el índice de alfabetismo mejora bastante voy a tirar de cabeza pero con Fernando VI era un 21% con Carlos III llega al 34% es decir que ya no es que esté alfabetizado uno de cada cinco niños sino uno de cada tres que eso es importante va creciendo de esta época aunque es bastante desconocido porque preferimos las obras del 19 o del 17 obras literarias hay algunas muy buenas por ejemplo de Iriarte tenemos sus fábulas que frente a La Fontaine o Samaniego en vez de traducir literalmente las de Sopo lo que hace él es crear fábulas suyas pero es que son divertidísimas porque habla de todo el mundo editorial no solo del 18 sino de ahora habla de los lectores habla de los autores habla de las editoriales habla de las imprentas y siempre para ser del 18 con muy mala uva pero muy divertido si ves las las moralejas porque aunque se pueden aplicar en general si la ves del mundo editorial te sacan los colores ¿qué obritas también hay por aquí? bueno de Jovellanos uno de los padres de la constitución española está el delincuente honrado que para que te hagas una idea si los antecedentes aparecen en Francia con el perdón los atenuantes legales de los juicios aparecen en Francia con los miserables en el siglo XIX en España los juicios aparecen en el siglo XVIII gracias a esa obra no te digo más por si quieres leértela porque me parece a mí un clásico teatro español muy bueno y que más cositas de la industria española ya para acabar y creo que termino con tus preguntas pues efectivamente se fue con Felipe V con Fernando VI con Carlos III y con en menor medida con Carlos IV pero también se fue creando un tejido industrial español muy muy importante solamente quiero que pienses que la tabacalera de Sevilla que tenía unos cuantos molinos y bueno que el tabaco es un vicio ahora como en el XVIII daba de trabajar no sé si a mil o mil quinientas personas solo una fábrica luego había muchísimas más fueran fábricas armamentísticas fábricas navales los arsenales pero también fábricas civiles de vidrio la de porcelana del retiro que fue importantísima que llegó a competir directamente con las de Londres ¿qué ocurre? en Francia perdón en Francia no cuando se produce la guerra de independencia española los franceses entran literalmente a sangre y fuego y ya fuera durante la conquista o en la retirada cuando ya empiezan a perder en 1812 destruyen la industria para que los españoles no puedan aprovecharlo y lo que es peor los ingleses también aunque en teoría eran aliados también van a destruir mucha parte de esa industria española por ejemplo la real fábrica de porcelana del retiro precisamente por esa competencia directa con la londinense la destruyen una obra deleznable sin vergüenza como quieras verlo pero ese es el motivo por el que España la guerra de independencia es destructiva terrible tanto también porque favorece la independencia hispanoamericana pero también por eso que a España le costó décadas si no voy a decir incluso siglos igualarse a Europa por la destrucción que hubo en esa guerra y ya por último lo que me decías de la máquina a vapor pues efectivamente España que estaba muy bien situada tanto en Inglaterra como en Francia no fue inmune a los avances tecnológicos que había por ejemplo uno de los inventores españoles del 18 y de los más geniales el canario Agustín Betancourt tanto por la máquina de vapor como por ingenios suyos que se le había ido ocurriendo junto a su hermana pequeña crea primero una máquina que recogía el hilado de tal manera que a quien estuviera cosiendo se despreocupaba de una cosa más y luego creó también telares para ayudar a la industria textil española para que fuera más sencillo crear prendas otro ejemplo con Francia que frente a los que dicen que España era un país muy oscurantista esto lo desmiente en España ahora no tanto pero en su momento creaba una sensación de gozo alegría ilusión enorme los globos aerostáticos se pusieron de moda en la Francia de finales justo antes de la revolución francesa los españoles pues como los niños pequeños dijeron nosotros también nosotros también queremos esto y se empezaron a traer globos aerostáticos a España y cada vez que salía uno volando iba a otro lado se despertaba una expectación una alegría tremenda en el pueblo te recomiendo ahora si puedes ver en internet que está en el Prado creo recordar un cuadro muy precioso de Antonio Carnicero que se despegue de un globo aerostático para que veas me parece que en Madrid sí todos los madrileños la expectación y la alegría que causaba empezar a ver el armato esté volando y ahora creo que sí que he respondido a todo si no corrégeme me faltó lo de Menorca en Menorca no hubo una compraventa vale respecto a Menorca la duda que tengo para que me respondas estamos hablando de la guerra de sucesión española o a posteriori creo que el episodio que tú mencionaste acerca de la reconquista de Menorca en este caso realmente no lo que habrías más adelante en la última guerra angloespañola de la que hemos dicho que se produce el ataque a Santa Cruz de Tenerife ahí sí que también hubo intercambios por debajo de la mesa porque la toman los ingleses pero luego por pactos de guerra se la devuelven ahí realmente lo que hubo es que se mandó al duque de Solerich que era un mallorquín de bastante reputación de paisano se puso a investigar por Menorca vio que efectivamente los menorquines estaban espantados con los ingleses ya no solo tras tantos años sino porque muchas promesas que habían hecho las estaban incumpliendo y bueno entre otras cosas Menorca se había convertido en un agujero de contrabandistas y entre otras cosas de piratas berberiscos tenían que aguantar los menorquines ver como otros españoles eran capturados pues ya fuera por marroquíes o argelinos hacían ahí la parada porque los ingleses los recibían con los brazos abiertos y no podían hacer nada porque se volvieran a sus casas esto quieras tú que no le acaba uno colmando la paciencia y llenando de coraje así que realmente compraventa no hubo como tal fue una operación te digo de inteligencia muy bien hecha por Florida Blanca y de tesón español aquí poco más que añadir muchas gracias Santiago muchas gracias Antonio también y muchas gracias Santiago y ahora voy a dar la palabra a Azucena Gracia Izquierdo una asidua y fiel compañera de los viernes Azucena adelante Hola buenas noches mira pues yo cuando Santiago Bobillo muchas gracias por tu ponencia vamos a mí me ha encantado ha sido muy cómoda de llegar y bueno yo cuando has hablado sobre todo de Carlos III y la familiaridad que tenía con el pueblo español como a diferencia de otras monarquías se movía por el retiro o por lugares de Madrid completamente de acuerdo y sobre todo cuando has hablado del alumbrado público y de las calles de cómo el sistema de alcantarillado de empedrado y todo eso facilitó pues una limpieza una mejora a mí me ha faltado ahí un poquito bueno no es que me haya faltado porque realmente estás ajustando a un tiempo hablar un poco del motín de esquilache porque este Márquez iba de la mano de Carlos III y fue él también un poquito el que le dirigió para todo el tema del alumbrado para evitar esas pues digamos redescillas que había por la noche y yo me acuerdo que también de lo de las capas que llevaban las capas largas y lo del sombrero que luego él puso que se pusiera como de tres picos para que se viera la cara de las personas y eso también provocó pues bueno pues ese motín de que el pueblo no estaba muy de acuerdo y todas estas cosas no sé te quiero decir que seguro que lo hubieras hablado pero te has ajustado al tiempo y no ha dado lugar pero que bueno pues que iba de la mano de Carlos III todo este tema del alumbrado público y la mejora de Madrid y de sus calles etcétera etcétera y que no era bien visto ¿no? ¿verdad? porque era extranjero y los de estas revueltas lo que querían eran ministros y gente que estuviera en el gobierno español ¿no? gente española si no me equivoco no sé pues efectivamente lo del motín de Esquilache muy importante ¿por qué? a Carlos III le pasa lo mismo que a Felipe II si Felipe II gobernó los Países Bajos y se hace con una experiencia de gobierno importantísima lo mismo le va a ocurrir a Carlos III en Nápoles y Sicilia ¿por qué? tras la guerra de sucesión polaca como en teoría por Utrecht España no podía ambicionar más territorios europeos se hace una trampa ¿en qué consiste? se dice que Felipe V no se va a hacer con Nápoles y Sicilia pero su hijo sí y en teoría se crea un reino independiente mentira es un entre comillas un reino satélite y digo reino satélite porque prácticamente se va a tratar igual a un italiano que un español va a haber unidades italianas en el ejército español y los italianos se van a beneficiar del comercio indiano así que en ese sentido no hay ningún problema ¿qué ocurre? efectivamente cuando tiene que hacerse cargo de España Carlos III por la muerte de su hermano deja a su hijo en la corona italiana y se vuelve a España y aunque trae fama de buen gobernante lo malo es que también se trae consigo varios ministros y consejeros italianos ¿qué pasa? eso a los españoles no les hace mucha gracia porque les parece un feo un agravio comparativo y efectivamente ya el motín de esquilache es la excusa que usan la nobleza de más rancia bolengo española para levantar al pueblo que efectivamente es lo que dices tú se prohíben las capas a partir de una determinada extensión y los sombreros de la ancha como los de la triste de los tercios se pliegan para que sean tricornios como estos que vemos siempre en las películas americanas como Daniel Boone precisamente para que la gente no fuera convultos por la calle como ahora vamos con las mascarillas que no se nos reconoce si hay algún asaltante efectivamente el alumbrado público tiene que ver con eso que es para evitar delitos porque a un asaltador en las calles si está todo iluminado y encima hay gente yendo y viniendo de los cuerpos de seguridad las justicias etcétera no se van a sentir tan envalentonados de atacar una casa o un caminante pues efectivamente el motín de esquilache aunque al final al propio esquilache se le tiene que devolver a Italia y a poner más confianza ministros españoles también muy buenos por ciertos como Aranda o Florida Blanca va a ser un toma y daca constante de Carlos III de lo más conservador contra lo más progresista que viene ahora por ejemplo a Carlos III no le gustaba ni un pelo la inquisición pero sin embargo a los españoles sí que le gustaba la inquisición porque llámalo carácter cainita o llámalo querer hacer sufrir al vecino como quieras llamarlo pues Carlos III le va a empezar a quitar muchos poderes por ejemplo va a hacer que crímenes como el adulterio no sean juzgados por el santo oficio sino que sean por el tribunal estándar y lo mismo va a empezar a quitarle muchos poderes a la inquisición para en fin hacer el país mucho más moderno y aquí está pues esto lo comento muy poquito en el libro pero es lo que dices tú que es la lucha del antiguo régimen contra esa innovación que estaba haciendo el país mucho más moderno y efectivamente te recomiendo leer de obra de teatro que está muy bien hecha la Raquel que era un folleto propagandístico para que la gente en el motín de esquilache tanto justificarlo como que se supiera lo que iba a pasar y que trata de que el rey de Castilla se ha enamoriscado de una judía que se llama Raquel el rey de Castilla es Carlos III Raquel es esquilache y es de cómo está la nobleza española por un lado que son los buenos que quieren decirle al rey que se acuerde de su pueblo que no se deje dominar por gentes extrañas y muy interesante lo mismo que te digo con lo del libro para no destriparlo como el delincuente honrado échale un ojo Sí, sí, muchas gracias Muchas gracias Azucena por tu fidelidad todos los viernes y muchas gracias Santiago voy a dar ahora la palabra nuevamente a Miguel Ángel López de la Asunción adelante Miguel Ángel Y bueno Santi como no todo es leyenda rosa y somos fantásticos del todo y aunque se salga un poco del tema de hazañas españolas de grandes logros ¿cuál es quizás ese episodio de gran chasco o ahora que no nos escucha nada y parte de esa historia española del 18 que que podrías resaltar que de qué nos tenemos que avergonzar en ese 18 Por un lado lo que acabo de comentar la Azucena que el pueblo español no vea todos estos avances tan bien como deberían de hecho Carlos III muy quejadumbroso llegó un momento ya que estaba harto de todo ese tiraya floja que tenía que hacer que llegó a decir que los españoles eran como niños que tenían la cara manchada de barro y que iba él como si fuera su padre con una servilleta a limpiársela y que se ponían a lloriquear pues que un rey tenga que decir eso de su pueblo tela en fin vamos a ver eso por un lado el alfabetismo bueno también porque eran los medios que había en ese momento 31% es un alfabetismo relativamente bajo que en ese sentido sí que no superaba ni mucho los estadounidenses y los franceses los enciclopedistas que allá había una cultura tremenda de hecho por eso los los franceses quisieron ayudar a los estadounidenses porque se se identificaban muchísimo con ellos porque allí la gente ahora no me atrevería a decir tanto pero en su momento los estadounidenses cuando eran poquitos había una tasa cultural de gente muy muy erudita vamos a ver cosas también de faenas que aún con todo guerras que se hicieron como las de irse a Nápoles o Sicilia o intentar recuperar Milán que eso en el fondo no dejaron de ser guerras tontas que como ya ha dicho alguna vez alguien que todo ese dinero y esas vidas que se invirtieron en ellas más habría valido invertirlas otra vez en el interior de España pero insisto era un juego de tablero estratégico que revierte tú del RIS que era complicadísimo porque no hasta el punto del siglo XX pero se consideraba que todo aquel país que no tuviera colonias que no era el caso español porque eran provincias de la Sultamar etcétera era susceptible de ser colonizado que bueno eso ya es otra historia pero es por lo que la España del siglo XX se lanza a Marruecos para evitar que te pasen cositas como la de o Etiopía en el siglo XX con Italia o finales del XVIII con el reparto de Polonia y así que se me ocurran ahora mismo seguro que dándole más vueltas tal pero claro mi libro Es hazañas españolas yo prefiero en este libro aún señalando las cosas malas como hacía Cadar son cartas marrocas porque existían quedarme pues esto con lo que no nos han contado con lo bello con lo motivador Muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias Santiago voy ahora a dar la palabra a Alberto Abascal adelante Alberto Hola Santiago buenas noches bueno pues te felicito por tu excelente exposición como no cabe a otro hablar una cosa si te has nombrado antes en la conferencia que el tema de los canales que estaban haciendo es que bueno yo soy de Santander nací allí y entonces siempre he oído que se intentaba hacer un canal desde Madrid o sea para comunicar Madrid bajando hasta Santander para sacar los barcos por el Cantábrico eso es cierto había investigaciones no se llevó a o sea obras hidráulicas no se llevó a cabo en que acabó toda esa historia a ver si nos puedes si me puedes contar un poquito en 5 minutillos o 3 o lo que tú puedas de que va la vamos el tema venga y muchas gracias nuevamente pues efectivamente y justo de eso hubo un apartado entero que a mí cuando yo descubrí lo de los canales tanto por ese proyecto nunca mejor dicho tan loco como tan optimista como tan ingenuo se intentó efectivamente hacer un canal que fuera de norte a sur en España pues a la manera holandesa para que se pudiera circular con mucha más libertad de movimiento efectivamente se crea en guarnizo creo recordar un pequeño astillero no tiene el porte naturalmente de los gordos de esa época que son Cádiz Cartagena y el Ferrol pero contribuye a crear barcos además que fue precisamente desde Cantabria donde se empezó esta política ecologista que te he comentado la de los dos millones de árboles entre 1746 y 1749 se intentó hacer por supuesto lo malo todas las montañas que había en medio que no bueno no en vano en esos momentos se conocía Cantabria como la montaña ya con eso que ha dicho todo de los canales el único que realmente se llega a concluir y aún así me parece una burrada fue el canal imperial de Aragón que permitió a los aragoneses justo estando detrás de Cataluña pues hacer un canal y les permitió poder conseguir productos de ultramar con más sencillez pero además esas tierras las aragonesas que son tan hermosas como secas permitía que fueran mucho más irrigadas de tal manera que se volvieron más fértiles y eso es lo malo que dices tú que efectivamente se intentó hacer el canal pero la tecnología de ese momento incluso la actual descartó el proyecto espero haber respondido una cosa has hablado de de la repoblación forestal una cosa que igual igual no bueno yo creo que no sabe mucha gente porque yo soy de Cantabria y me he enterado hace bien poco en Cantabria hay un bosque de secuoyas y se puede visitar está cerca de Guarnizos precisamente en una población que se llama creo que es Cabezón Cabezón de la Sal un bosque de secuoyas que se plantó allí en los cientos o mis tecientos y mucho no me acuerdo muy bien para conseguir mucha madera precisamente para los barcos para abastecer la fábrica de armas de la cabada o de Guarniz y todo esto o sea que son cosas curiosas muchas gracias Alberto de verdad siempre aportando en todos los viernes y todas las conferencias yo tengo también una pregunta a Santiago estaba sobre Felipe V voy a ir atrás y voy hacia esas reformas al estilo francés que en principio provocan en los antiguos la antigua corona de Aragón provoca cierto rechazo pero en principio a mi punto de ver y eso es lo que te pregunto cuál es tu opinión son beneficiosas justamente para establecer esa economía unificada esa esas ventajas incluso a la economía comercial de la burguesía catalana como por ejemplo es esa esa eliminación de las aduanas interiores y esa unificación de los impuestos es decir ese establecimiento del catastro que es importantísimo para la recaudación de la monarquía ¿cómo crees tú precisamente que beneficia la economía del antiguo condado de Barcelona cómo va a beneficiar esas reformas del ministro francés Orri? Pues pregunta muy interesante sobre todo con la triste novedad que supone el separatismo pues aunque a Felipe V muchas veces se le ha retratado como el coco de lo que comentamos el otro día que muchos de allí no dicen guerra de sucesión sino de esa decisión como si hubieran sido unionistas contra confederados en primer lugar hay que decir que ni todos los catalanes estaban en contra de Felipe V muchos forman parte de sus filas igual que no todos los castellanos estaban de acuerdo con Felipe V en Toledo y en Madrid muchos fueron partidarios del archiduc que fueron austracistas ahora bien después de la guerra muchos se tuvieron que exiliar de los austracistas pero frente al coco como lo suelen pintar Felipe V era bastante compasivo porque ya a la altura de 1713 es decir antes de que acabe la guerra por dos años a toda la gente que se había empezado a exiliar en Austria ya empieza a hacer que vuelvan se empiezan a conceder muchos perdones eso desde el punto de vista humano que luego ya en 1725 con un acuerdo tremendo con el archiduque se hace que los exiliados de un lado y de otro acaben volviendo que fue un horror porque muchos de los ganadores habían quedado con las tierras de los perdedores y hubo que volver a reintegrarlas y trajo eso mucho papeleo volviendo a los cambios de nueva planta como también se les llama pues por un lado el más importante el que dices tú de que se suprimen las aduanas se da cuenta Felipe V con bastante acierto que eso impide a Cataluña y al resto de provincias españolas despegar porque para traficar con mercancías de un lado a otro había que pagar impuestos lo cual era totalmente ilógico en el suelo patrio ¿qué pasa con esto? al suprimirse las aduanas le da eso muchísimos réditos y créditos a los catalanes sobre todo en Barcelona que hacen una industria textil muy novedosa en Europa porque nadie la usaba que era la del algodón empieza a llegar algodón americano y todo el resto de la gente que usaba o lana o lino o bueno incluso ya en tierras orientales es edad pues se encuentran un mercado de un tejido muy cómodo muy sencillo de fabricar y que en España tienen un mercado amplísimo sobre todo por no tener aduanas y que Felipe V además lo favorece que en vez de exportar materias primas lo que quiere hacer Felipe V es exportar manufacturas y la burguesía catalana textil con Felipe V se hizo de oro Muchas gracias Santiago voy a dar la palabra primero a Vicente que no ha tenido intervención luego a Alberto y luego a Miguel ¿vale? voy a primeramente a una persona que no ha intervenido a Vicente Durabono adelante Vicente Sí buenas noches y bueno encantado de estar aquí escuchar la conferencia es es magnífica una pregunta solamente ahí a Santiago durante todos los reinados estos de Felipe V hasta Carlos IV ¿hay algún intento español de reconquistar Gibraltar? porque creo que vamos se reconquistó Menorca por suerte y un montón de guerras y ya hubo algún intento serio de reconquista de esta desafortunada colonia Pues efectivamente hubo varios intentos el primero en la guerra anglo-española de 1726 que se intenta bueno se pone asedio formar a la roca pero no estaba todavía el ejército español preparado para cometer tamaña tamaña hazaña que la verdad es que el peñón muy difícil de asediar por todos los barrancos y acantilados que hay lo bueno de ese asedio que ha quedado para la historia española es que este médico que cité antes Pérez Virgili ahí es donde inventa la traqueotomía y de un soldado del regimiento Cantabria que se está ahogando tiene una angina en la garganta pues a este no se le ocurre otra cosa que es abrírsela y pasa en la garganta algo parecido que a los árboles que tienen anillos pues había de un anillo que creo que era el quinto o el sexto era no caigo que ningún médico se había atrevido a cruzarlo pues él lo hace lo cura y no solo Felipe V lo nombra a caballero y su médico de cámara sino que médicos de toda Europa incluyendo ingleses que tela van a él a aprender a su consulta cómo se puede hacer para salvar más vidas eso por un lado y luego el asedio verdaderamente gordo el que pudo haber triunfado verdaderamente fue el que se hizo durante la guerra independencia estadounidense lo malo que esto es de lo más feo volviendo a lo que decía Miguel Ángel López de defectos que se confió Carlos III más en un general francés que en un general español como era este corsario Antonio Barceló si hubiera dirigido el asedio marítimo o se hubiera alargado un poquito más la guerra probablemente Gibraltar podría haber caído pero aquí ya nos estamos metiendo en ucronías ese fue el asedio estadísticamente el que más posible se hubiera tenido de triunfar muchas gracias Santiago muchas gracias Vicente voy ahora a dar la palabra a otra persona que no ha intervenido porque está siendo tan interesante que de verdad arde en el chat voy a dar la palabra a una paisana mía a Maribel Ortuño de Orihuela adelante Maribel Maribel ¿perdona? Sí, sí estoy bien muchas gracias por tu conferencia de esta noche y por tu tiempo a mí me gustaría preguntar acerca de la diferencia que hubiese supuesto para España el que en vez de un borbón hubiese sido Amadeo de Saboya el que hubiese bueno el que se hubiese quedado con el reinado muchas gracias una dudita primero gracias por tu intervención Maribel pero una duda ¿estamos hablando de Amadeo Saboya el que llega para sustituir a Isabel II en el siglo XIX? Sí, sí Respóndeme Vale Aquí ya entramos un poquito en comparar dos siglos distintos pero bueno te voy a intentar hacer un paralelismo Felipe V era bastante aceptado por los españoles el motivo era nieto de Carlos IV ya le daba eso cierta entidad era un candidato bastante razonable y luego lo que estamos hablando que se hizo rápidamente muy querido por no solo por los soldados por combatir con ellos sino porque fue un rey muy viajero y estuvo viajando por toda España para ver cómo era su reino tanto antes como durante como después de la guerra de sucesión española y eso quieras tú que no de estar en vez de estar un rey todo el rato en su torre de marfil que sea alguien que se va paseando viendo cómo cómo es la gente cómo son los sitios cómo se puede mejorar eso gustó mucho y bueno luego estamos en que Felipe V esa confianza permitió dar frutos bueno lo que te he comentado solo como un ejemplo de que el precio del pan nunca subió mientras el reino pero que él mejoró el reino frente a Amadeo de Saboya ya tenía algo muy importante que era primero aceptación y luego el cariño del pueblo Amadeo de Saboya pues vamos a ver Amadeo de Saboya podría haber sido un rey interesante no lo niego porque en ese sentido siempre fue muy constitucional de mi estupendo profesor de historia del instituto que anda que no son importantes los profesores que no marcan a los alumnos si Iñaki Mendoza oye esto un saludo para él pues me acuerdo cuando hablaba de ese momento tan conflictivo que si sabe segunda Amadeo de Saboya primera república guerras carlistas restauración bueno lo tuvo ya muy mal para empezar mucha gente no le quería aunque él era por votación el más votado de los posibles candidatos para ser rey de España por un margen mínimo frente a los otros candidatos había mucha más gente que lo detestaba que lo que lo quería su principal apoyo que era el general Prim el pobre hombre muere en la calle del turco como pasó otra ucronía que que hubiera pasado se hubiera sobrevivido quien sabe con su principal apoyo no tiene todo el cariño que debería que los españoles por la calle pobre hombre no se merecía esto le decían cosas lo más flojo que le llamaban decía anda al macaroni le decían por la calle un insulto total y que se dio cuenta a la madre de saboya en el avispero que se estaba metiendo que de hecho acaba renunciando a la corona de España porque dice que si no es saltándose la constitución española no puede arreglar España y que por eso nos deja con tantas esa es la distinción que si a madre de saboya podría haber sido un buen rey podría haberlo sido reformando la constitución y si la gente le hubiera dado un poquito más de cariño pero ahí ya nos metemos en ucronía quien sabe siento no poder responderte mejor suficiente suficiente muchas gracias muchas gracias Maribel muchas gracias paisana de Orihuela voy a dar la palabra nuevamente a Alberto Abascal adelante Alberto Alberto perdona Alfonso perdona es que no es que se me quedó puesta la mano levantada pero ya hablé antes no quería preguntar más discúlpame discúlpame no pasa nada Alberto no te preocupes voy ahora a dar la palabra a Miguel Ángel López de la Asunción adelante no únicamente era dar un dato sobre esos bosques de secuellas hay un pueblo con el cual tengo bastante relación que es la Puebla de Donfadrique en Granada es el pueblo natal de uno de los héroes de Valer y allí hay un bosque de secuoyas impresionante en la carretera que une la Puebla de Donfadrique con Huescar y fue plantado por iniciativa de se cree del duque de Wellington y tiene unos 150 años que supongo que será más o menos el tiempo que tenga ese bosque de secuellas de 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 Cantabria el motivo pues lo desconocemos pero pero posiblemente sea posterior a esa necesidad de madera de para crear las flotas de los barcos os invito a todos a visitar aquella zona porque aparte de que se come de maravilla es una gente fantástica y tienen es una parte de España muy muy desconocida a ti te pilla muy cerca Alfonso relativa y ahora que estamos confinados y encerrados espero que me dejen algún día ir que ahí me encanta la naturaleza yo voy a dar la palabra a Antonio de la fundación Horacio Ducharne adelante gracias Alfonso una última última pregunta que quería hacerle a Santiago Santiago fue un error de la corona española mudar la casa de contratación de Sevilla a Cádiz en el siglo XVIII viendo lo que pasó después con la batalla de Trafalgar y colocando la entrada y salida a América de España tan expuesta al mar abierto en comparación con lo protegida que estaba la casa de la contratación en Sevilla ¿fue eso un error o tú piensas que no cambiaba nada? Vamos a ver que el eje de la agencia indiana por así decirlo pase de Sevilla a Cádiz tiene dos motivos primero la rapidez es más sencillo que los barcos lleguen a Cádiz que a Sevilla que hay que remontar todo el Guadalquivir y segundo una faena que después de el final del siglo XV pero sobre todo el siglo XVII el Guadalquivir había quedado impracticable de la cantidad de buques galeones y navíos que se habían acabado hundiendo así que en primer lugar que pasara el eje indiano de Sevilla a Cádiz fue una necesidad histórica no quedaba otra que si fue un error Sevilla siguió gozando de gran popularidad pese a todo económicamente lo que acabo de comentar de la real fábrica de tabaco o tela la de dinero que movía pero es que una Cádiz que en ese momento era un pueblito relativamente pequeño a partir de la guerra de sucesión española y de bueno que se convirtiera en arsenal naval astillero crea unas defensas impresionantes y los caudales llegaban más rápido así que logísticamente yo no lo vería un error yo lo vería tanto que fue algo práctico como necesario mi punto de vista al menos ok muchas gracias Santiago muchas gracias Antonio muchas gracias Santiago pues animo aquí a nuestro público a realizar alguna pregunta si tienen alguna pregunta que realizar Joaquín adelante sí buenas noches Santiago mis felicitaciones por tu magnífica presentación y yo más que preguntarte era un poco compartir dos reflexiones con Santiago una de ellas es entender y él lo ha expuesto muy bien que lo que supuso el siglo XVIII en su último cuarto de siglo fue también una edad de oro para España en cuanto lo que en todos los órdenes el orden social por la labor que realizó Carlos III en la capital del reino todo lo que fue el desarrollo de la colonización de Estados Unidos con la fundación de la ciudad de San Francisco toda la navegación de la costa oeste hasta Canadá el castillo San Miguel ya en lo que hoy es territorio canadiense en Vancouver en la vía de Vancouver la expedición en el ámbito científico la expedición de Malaspina creo que fue una época también se puede calificar de un cuarto de siglo de oro de nuestra historia de la historia de España lo que sucede es que quizás coincidió ya con el inicio o sea con la explosión de Gran Bretaña como la gran potencia como la primera potencia mundial tras el fin de la guerra de los siete años que a partir de ahí de 1763 ya fue el despegue meteórico como como potencia dominadora del mundo que se consagró pues pocos años después en el siglo XIX y también ese contexto histórico pues que era el que fue pues eso nos perjudicó un poco la evolución y sobre todo lo que ha resaltado que para nosotros lo que lo que fue un desastre de de consecuencias incalculables que yo creo que incluso en el siglo XXI en cierta medida aún la estamos viviendo sufriendo fue la guerra de independencia tan tan devastadora que prácticamente y donde emergió el espíritu cainita de España con todas las guerras civiles sucesivas y un poco eso hago una reflexión la comparto contigo y si estás de acuerdo o quieres matizar pues en ese sentido porque he visto que es santísima tu exposición y creo que nos centramos mucho en el siglo XVI porque se lo merece evidentemente pero que esta es parte de la historia a partir de Fernando VI de los primeros Borbones si es muy interesante ver la labor que realizaron pues si es una reflexión que comparto bastante por falta de tiempo no lo puedo decir pero hay historias dentro de esta historia que es el 18 español tan apasionantes como la llegada de los españoles a la Alta California pero también a sitios tan exóticos como la Isla de Pascua y además que son historias que volvemos a lo de la leyenda rosa o leyenda dorada que comentaba Miguel Ángel pero es que se hicieron sin pegar un solo tiro por lo menos contra personas ya en California hay que reconocer que los españoles tuvieron que cazar incluso osos porque se estaban muriendo de hambre pero eso es otra historia pues efectivamente son conquistas importantísimas que bueno casi hasta llegando hasta Canadá es el momento que mayor extensión territorial con Carlos III tiene el imperio español así que pregunta muy pertinente eso desde luego como un nuevo siglo de oro en cierta manera sí realmente allí tener tanta parte de América se consiguió sobre todo cuando se venció a Paches y Comanches que eran las tribus más guerreras de todas una Paxi hispánica es decir que mientras estuvieron los españoles allí dejó de haber guerras intertribales la cosa tristemente cambió cuando se derrumba el imperio español porque primero los americanos luchan contra los europeos y los expulsan lo malo es que luego los criollos van a empezar a luchar unos contra otros para todo ese imperio que está unificado crear primero países independientes y lo malo efectivamente va a haber todavía más caínismo ahí porque van a luchar ya en esos países independientes unos contra otros así que eso es lo que luego también nos pasa a nosotros tristemente tiene ese reflejo ese esperpento como diría Valleclán en el lado americano y eso lo admiro yo bastante de los ingleses porque igual que critico las cosas más deleznables que han hecho les reconozco también lo meritorio con la crisis económica tan bestial que tuvieron después de perder las trece colonias lo que hoy es Estados Unidos y luego encima tuvieron toda la papeleta de la revolución francesa y Napoleón nunca se rindieron y siguieron adelante y eso ya es para admirar pero es que esa leyenda esa imagen tan perfumada tan bonita que han hecho los ingleses esa publicidad que se dan a sí mismos eso yo lo admiro esa capacidad de propagandística frente a lo que hacemos nosotros que es echarnos tierra aún siendo en bastantes sentidos mucho más morales que ellos y si no basta ver lo que hicieron en Canadá y en el norte de América con con ciertas mantas impregnadas de viruela pero ahí ya no entramos que es que la exposición se nos hace eterna pero sí y luego lo que dices tú que primero estuvo fue desastrosa la gran independencia por lo que dices tú la destrucción de de todo lo que se había conseguido con la ilustración porque a partir de ese momento se polariza lo que van a ser luego absolutistas y liberales que a partir de la gran independencia se empieza a considerar que tu opinión política no es sólo que tengas que defenderla es que hay que defenderla a tiros y basta ver pues guerras carlistas rebeliones cantonales etcétera etcétera y bueno todos los pronunciamientos que sí en definitiva que estoy de acuerdo contigo que lo malo es que de ahí todavía no nos hemos recuperado del todo yo pienso de todo el daño que hizo la gran independencia muchas gracias joaquín muchas gracias santiago bueno joaquín hay que reconocer magnífica conferencia que realizó con nosotros que próximamente subiremos subiremos a nuestro canal su libro recomendar su libro azules y grises españoles en la guerra de secesión santiago grandísimo libro bueno pues un buen regalo de reyes para todos y ahora creo que miguel ángel pide la palabra pedir perdón porque llevamos un retraso de dos vídeos pero con navidades y jaleos y estoy también con la tercera edición del mío no me da la vida perdóname y yo te prometo que lo antes posible lo subimos a las redes una cosita respondiendo a maribel que lo decía por aquí desde tiempo empieza el canal de castilla hacerse con fernando sexto es decir justo antes de carlos tercero perdona que lo acabo de ver muchas gracias santiago por esa aclaración muchas gracias miguel ángel porque tu trabajo es inmenso y es hercúleo y ahora también hemos tenido las navidades y bueno esto ya sabéis que es un trabajo muy difícil pero que próximamente pues estará para vuestra disposición y pido bueno pido yo la palabra si no se anima el público una pregunta antes ha aludido a Azucena ha aludido precisamente al marqués de Esquilache y hay una una revuelta orquestada porque sí que es verdad que está orquestada por esa camarilla digamos de nativos que no aceptan a un italiano justamente aparte de sus reformas ¿no? y no podría hacerse un paralelismo justamente con esa revuelta que promueve Fernando VII el príncipe de Asturias contra su padre es decir el motín de Aranjuez es decir esa orquestación no a las espaldas justamente del rey para expulsar justamente a un primer ministro que además también quiere realizar reformas también al igual que también Esquilache pues paralelismo muy interesante efectivamente ¿qué ocurre con Fernando VII? que ha pasado la historia con bastante guasa como el deseado porque en su momento lo fue ¿qué ocurre? a Carlos IV se le empieza a coger mucha manía tanto por los bandazos que daba su política primero apoyando a Francia luego Inglaterra luego otra vez a Francia tal 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 y luego por Godoy a Godoy muchos con bastante razón ya si entra si fue mejor o peor ministro que era un oportunista de un simple guardia de corpos fue ascendiendo pasito a pasito y de repente se encontró como válido de Carlos IV que eso se le cogió mucha manía por eso por un lado que en España volviera a haber válidos que hubiera alguien como un titiritero dirigiendo los designios en vez del propio rey ¿qué pasa? los que apoyaron a Fernando VII aparte de que era bastante carismático en su momento sobre todo de joven ellos deseaban que la monarquía la volviera a ejercer un rey y no un oportunista al que ya sin entrar si eran ciertas o no los rumores de que era la amante de la reina pero eso que Godoy fue muy muy impopular y esperaban que lo que había hecho el abuelo de Fernando VII es decir el padre de Carlos IV lo recuperara el propio Fernando VII y ¿qué pasó? que la gente pues le juzgó mal muchas gracias don Santiago voy a dar la palabra a Crotilde Baravalles desde Buenos Aires Crotilde adelante bueno buenas noches a todos muchas gracias bueno muchas gracias Sarfosa por darme la palabra no la había solicitado pero le agradezco a Santiago muchísimo su conferencia aprendo todos los viernes un montón yo me he quedado sorprendida con dos datos y puedo dejar esto para ver si se puede profundizar de alguna forma los dos datos el primero era con respecto a Pedro Virgili cirujano me interesaba saber si había algún otro dato pero lo iba a preguntar aparte no me iba a molestar acá en la conferencia si se sabía que habría trabajado algo acá en América en el Virreinato no era Virreinato de Río de la Plata sería Virreinato del Perú pero en la zona sur de América del Sur me interesaba saber si había dejado algún tipo de enseñanza para las academias que si se estaban abriendo acá eso por un lado pero lo que más me dejó impactada y iba a buscarlo por eso que lo tenía acá anotado pero si Santiago me puede orientar lo agradecería mucho es cuando dice de la enseñanza obligatoria para la escuela primaria serían las primeras letras con Carlos III la enseñanza obligatoria son varias las preguntas pero ahora ya que Alfonso me da el lugar entonces trato de ordenarlo lo más posible la enseñanza era obligatoria para las comunidades religiosas que debían ofrecerla o era obligatoria para los niños digamos que sus padres obligatoriamente debían llevarlo es decir la obligatoriedad en quien residía en los padres que debían llevarlos o en las comunidades que debían enseñar que eso sí hay muchos antecedentes ya desde las reales cédulas acá en América 1503 1505 1518 hay muchos antecedentes pero la obligatoriedad residía en las comunidades religiosas en nuestro caso acá en Argentina en los franciscanos eso por un lado y me interesaba también si se puede ir ampliando bibliografía como para leer si Santiago me puede orientar con respecto a esto específico de la obligatoriedad de la enseñanza con Carlos III en España quienes eran los que enseñaban específicamente si era gente preparada en algún espacio no religioso es decir que no provenían de una enseñanza religiosa porque sé que hubo intentos de tener maestros laicos inclusive llegó al cabildo de Argentina y se le otorgó una licencia después no hay nada estudiado que pasó con él pero no estaba formado por los religiosos entonces me interesaba bueno ampliar el tema y podría ir pensando en más preguntas pero el tema de la obligatoriedad sería el eje si Santiago me puede orientar le agradecería mucho gracias a ver por partes como decía aquel destripador por un lado Pérez Virgili vamos a ver tanto con Felipe V menos pero sobre todo con Fernando VI y Carlos III va a ser cuando él se convierte pues no había ministro de sanidad pero casi casi lo fue básicamente empecé a hacer que haya hospitales y en las universidades empecé a dar más medicina tal para crear más doctores el otro lado del charco el otro lado del Atlántico era un reflejo de España si en España surgían nuevas fábricas al otro lado en América también surgían fábricas que surgían innovaciones en el otro lado también innovaciones que había nuevas leyes tal que se abrió el comercio en un lado también en el otro así que probablemente sí los nuevos hospitales que se abrieran siguieron los criterios de Virgili además que a modo de curiosidad un colega suyo francés también médico que era Jane Lacombe que aquí se hispanizó como Juan Lacombe le dijo que en cuanto pudiera que dejara el ejército de tierra y se metiera en la Real Armada que para él para estudiar medicina iba a aprender muchísimo más yendo a Bermundo y en particular la América Española porque ahí podía aprender tratamientos que no estaban en Europa antes de seguir con lo tuyo a modo de curiosidad de Jane Lacombe este es uno de muchos franceses que vinieron aquí a combatir a España en la Guerra de Sucesión Española y se acabaron naciendo a España y no quisieron volver a Francia y se instalaron aquí en la Península Ibérica y tiene una particularidad que es que muchos de estos como muchos oficios como el de médico estaban mal vistos para los españoles muchos franceses que habían dejado especialidades en Francia enseguida encontraron asiento y a modo de curiosidad por ejemplo este buen señor con medicina vamos a ver pasando a la educación pues ahora mismo me vas a perdonar que no te dé la bibliografía porque el libro este ya lo escribí hace un tiempo y no me acuerdo pero de la educación obligatoria educación primera obligatoria en Europa se empieza a hacer en el siglo XVIII por toda Europa y concretamente te sé decir que el primero que empezó el primer país fue Cerdeña de lo que hablábamos del reino de Piamonte de Saboya ¿cómo se hacía esto? ¿eran en principio laicas? ¿eran religiosas? pues depende las escuelas podían ser tanto de lo uno como del otro no estaba regulado y ahora vamos a ver por qué en el siglo XVIII surge en el reino de Carlos III las asociaciones de amigos del país ¿qué eran las asociaciones de amigos del país? pues era un conjunto fuera de nobles de intelectuales eran camarillas pero sin el sentido negativo de gente que quería ayudar a sus paisanos y mejorar su país patriotas se puede decir sin ambajes ¿qué hacen? con toda la afluencia de contenidos científico-técnicos que está viniendo de Europa más los que se creaban en España se busca por un lado estas asociaciones de amigos del país ayudar a los agricultores por dos motivos tanto que justo en cada suelo el distinto tipo de suelo español de cultivo porque no es lo mismo por ejemplo el cantábrico que el gaditano el valenciano o el gallego por solo poner un ejemplo se empiezan a estudiar los suelos y ver qué cultivos van mejor ¿qué pasa? se empieza a cultivar mucho y empieza a haber excedentes por ejemplo en La Rioja para que te hagas una idea había pueblos que dedicaban el 50% de la superficie de cultivo para el vino que esto es una señal muy importante de ver cómo la economía española mejoró porque había compradores para un producto secundario o incluso de lujo que no era necesario bien de primera necesidad vale muchos de estos miembros de las asociaciones de amigos del país se van a valer de los sacerdotes porque Carlos III dio una de cal y otra de arena aunque le quita mucho poder a la iglesia sabe que el pueblo sigue confiando muchísimo en los sacerdotes que van de un lado a otro predicando entre los pueblos que hacen las asociaciones amigos del país madre mía que trabajan lenguas cogen a sacerdotes los empiezan a instruir tanto en agricultura como en ganadería como en materias más técnicas y hacen que desde ellos se consiguen nuevos profesores y van sobre todo para adultos sin estudios les empiezan a enseñar más cosas ¿qué más cositas hay aquí en este sentido? por ejemplo también se hicieron como en Madrid en la junta de damas asociaciones de amigas en femenino del país porque la mujer en España había trabajado principalmente de dos cosas en los campos y en labores como la lavandería lo típico que vemos en los Belén ¿qué pasa? se dieron cuenta los ilustrados que las mujeres corrían el riesgo de que cuando quedaban viudas o acabar en la mendicidad o la prostitución ¿qué pasa? se empezaron a crear oficios para ellas por ejemplo no caigo ahora mismo en qué puerto perdónenme todos los que me oigan se las contrata como mozas de carga todo lo que es llevar y sacar los bultos de los barcos lo hacen ellas pero sobre todo lo que se hace en toda España es que se empieza a crear industria textil con ellas aunque fueran rocas como hizo Gandhi en la India o ya con telares textiles más avanzados que fueran ellas las que crearan todo el movimiento toda la ropa toda la vestimenta todos los tapices porque así se ayudaba a la sociedad en conjunto pero también a esas personas que hasta cierto punto si no no tenían con qué ganarse la vida y esto así a grandes rasgos y comento bastantes más cositas pero así a grandes rasgos lo que te he dicho no profundizo más porque con la educación en la ilustración espero haberte ayudado enfocado un poquito muchas gracias Santiago voy a dar la palabra y muchas gracias Crotilde por tu fidelidad de verdad profesora como nosotros Santiago que aquí hay muchos docentes representados aquí hay que reivindicar nuestro oficio nuestro gremio vale y ahora voy a dar la palabra a Diego de la Guardia un fiel seguidor un amigo nuestro y además que tiene seguro alguna aportación que darnos adelante adelante Diego muy buenas noches a todos antes que nada agradecer por supuesto a Santiago Bobillo por esta ponencia que vamos ha estado usted aguantando un montón de rondas de preguntas que me parece usted un hombre de titanio estoy aquí escuchándolo magníficamente pero aquí un agradecimiento no solo por la ponencia sino por por todas las preguntas que usted ha tenido la bondad de contestarnos y por supuesto a los organizadores Alfonso y Miguel Ángel por brindarnos esta brindarnos perdón esta esta magnífica ponencia primera de muchas quería hacer ya que me dan la oportunidad una una pequeña pregunta respecto de un detalle que a lo mejor pasó desapercibido en esta ponencia que usted nos ha nos ha regalado ahí es el tema de los adoquines en las calles porque resulta que bueno incluso hoy en día uno se va a una gran ciudad como puede ser París y uno se da cuenta que muchas de las aceras de París no están adoquinadas tienen asfalto y sigue siendo una práctica habitual en muchos lugares de Europa no poner adoquines sino asfaltar esto choca bastante aquí la gente que vivimos en España porque yo no conozco una calle en ninguna población nuestra mínimamente que tenga una población mínima yo que sé de unos cientos habitantes incluso que no esté adoquinada la mayoría de sus calles es realmente extraño que incluso no haya trocitos donde estén adoquinadas y en las grandes ciudades de Europa hay algunas que simplemente pasan del tema en el siglo XXI claro uno se pasa la época que usted estaba narrando de Felipe V Carlos III y Carlos IV y resulta que somos pioneros en algo tan simple como la salubridad de nuestras calles me gustaría que me comentara un poco eso de como somos aquí en España muy cuidadosos con eso con las adoquines en las calles que es un detalle que no dirá la gente pero bueno pero es importante pues que ocurre con Carlos III justo la que le nombras pues que como viene de Italia allí bueno solo en Florencia está el síndrome de Stendhal creo que era el que de tanta belleza que ve se corres el riesgo de desmayarte porque el cerebro no lo puede soportar pues que ocurre en Nápoles y Sicilia también como es más chiquito se podía hacer mucho mejor que en todo el Imperio Español de la cantidad de obras tan bellas de arte de Italia de arquitectura y bueno de la ingeniería que quedó de los tiempos romanos pues esto evidentemente dejó cala en Carlos III que incluso se llegó a preocupar bastante por hacer ejercicios de arqueología rescato si mal no recuerdo del Mediterráneo una trirreme lo malo es que como no había tecnología para el oxígeno que quedaba dentro cuando la consigue sacar la grúa se parte al medio pero Monte Albano creo que era en México hace bajo Carlos III ejercicios de arqueología muy muy completos para ver todo lo que es el pasado precolombino y tela ¿qué buscaban los ilustrados volviendo a lo del empedrado? la felicidad de la gente y de la nación básicamente si todos los carromatos todos los ciudadanos no tenían que estar mirando por romperse un pie hace todo el tránsito más sencillo que es lo que dice esto es una cosa que es como muy evidente pero hay que ponerse a hacerlo concretamente las baldosas que puso Carlos III te lo digo ahora mismo del libro tanto para carros como para peatones con baldosas de pie cuadrado y aceras de granito pues esto mejora mucho la circulación y la comodidad con la que se circula tanto los caballos como los peatones porque imagínate que un caballo da un mal paso se tira la carreta se rompe la pierna todo el tráfico parado y ¿qué más cositas hizo Carlos III? ya con los adoquines y todo esto nombró y numeró verdaderamente las calles que es que insisto es una cosa que tú la ves como muy evidente pero que en ese momento no lo era esto es hasta que alguien no empieza no es una cosa que te digas ¿cómo hemos podido vivir así hasta ahora? y yo creo que lo que dices tú de que hay bastantes calles que se ven todavía sin empedrado yo sobre todo pienso en el western americano que muchos pueblos han quedado así vas a Montana o Dakota un sitio de estos y ves que las calles siguen siendo pues polvoriento falta el arbusto rodante o incluso el duelo falta que los dos pistoleros se enfrenten cara a cara más o menos no sé si he respondido a tu pregunta por supuesto y muchísimas gracias don Santiago un placer gracias a todos muchas gracias Diego bueno por puntualizar también lo que habéis hablado de la labor arqueológica pues bueno que promueve Carlos III como rey de Nápoles justamente se descubre Pompeya y Herculano dos yacimientos fundamentales en el estudio de la Roma antigua de la Roma del primer siglo después de Cristo fundamental y también pues ahondando más incluso en lo que Diego ha dicho que ha sido muy interesante quería bueno pues aportar también esa gran obra que realiza Carlos III con la repoblación de Sierra Morena con precisamente con colonos bávaros germánicos sí con colonos bávaros por su condición de afamados trabajadores de la tierra y que además que promueve también la seguridad en los caminos desde Andalucía a la miseta quería pues que ahondases en ese tema y que nos explicases pues cómo se realizó gracias Santiago vale efectivamente se repuebla Sierra Morena porque en contra de lo que pueda parecer España no está muy poblada en esta época para que os hagáis una idea creo recordar que en la guerra de independencia había cuando llegan los franceses 12 millones de españoles que es relativamente poca gente para habitar todo el país ¿qué pasa? faltan trabajadores pues por ejemplo para arrimar el hombro ¿qué hacen? como en Alemania vamos Alemania el Sacro Imperio Romano Germánico había exceso de gente también porque había mejor condición de tierra etcétera era más obviante la situación Carlos III pues se empieza a traer efectivamente gente germánica para arrimar aquí el hombro desempeñar oficios que allí ya tenían los medios muy técnicos pues aquí se los trae para modernizar el país pero lo que dices tú sobre todo a poblar Sierra Morena lo de la seguridad de los caminos pues si Fernando VI contribuye a hacer muchos caminos y tal para interconectar toda España Carlos III no se queda atrás y sigue y efectivamente aquí ya tengo que tirar mucho de memoria pero hace que cada X kilómetros hubiera una caseta con un guardia de tal manera que además de que se genera mayor sensación de seguridad en los caminos de que hay alguien patrullando para que no pase nada se aseguraban esos guardias cada X kilómetros que el terreno siempre estuviera despejado que si se caía un árbol se quitase que si se salía una piedra para que no hubiera un accidente se volviera a poner y pues esto en definitiva hacer España mucho más transitable de un lado al otro y favorecer el movimiento que no hubiera regiones aisladas entre sí Muchas gracias Santiago y si ya no hay ninguna otra pregunta yo creo que hemos cumplido de sobra de sobra nuestros objetivos en el conocimiento del siglo XVIII y de la primera época de los Borbones y digamos su influencia también pues en otros lugares del planeta en otros continentes tan cercanos y tan amados por nosotros como es Iberoamérica nuestros hermanos iberoamericanos que están aquí representados en nuestro público y bueno Santiago hemos hablado muchas veces pero creo que nunca te he dicho bueno Miguel lo sabe porque es veterano y sabe esa sorpresa que siempre guardamos a nuestros invitados que es ese aplauso a nuestro invitado a nuestro conferenciante habla en el micro porque se merece ese aplauso de todos y bueno Miguel es que la sorpresa sabe que la sorpresa que se dice no por eso estaba callado estaba quedadito y no voy a decir la sorpresa que si no vale pero es un regalo que siempre hacemos a nuestros conferenciantes y nada decirte pues de parte mía y de parte de pues de mi amigo y loco estamos pirados por la historia mi amigo Miguel Ángel que bueno que quedas emplazado tienes tu butaca VIP como todos los que han pasado por esta por estas conferencias todos estos viernes y que el viernes que vienes pues tenemos más y que te mandaré la invitación y que vamos estar dentro de esta de esta comunidad y muchísimas gracias Santiago a vosotros tanto por invitarme como por descubrirme este mundo y bueno a toda la gente gracias por oírme y prestarme atención que eso siempre anima muchísimas gracias gracias gracias